Miércoles 16 de agosto, 21 horas, y partimos un nuevo capítulo del Zona de Estrellas. Parto inmediatamente con ella, Adriana Barrientos. Continuamos con la gran Daniela Aránguiz. Seguimos con nuestro Huguito Valencia. Y es el turno de presentarla a ella, nuestra Ceci Gutiérrez. Y aquí quiero música de atención, porque este portal Señor a su Casa tiene que ver con nuestra Cecilia Gutiérrez. Ayer fue portada de las últimas noticias, Ceci. ¿Cómo están? Ahora que ya está la sentencia, podemos hablar un poquito más. ¿Por qué se creí que las peores fotos siempre? Sí, ¿cierto? Antigua, ¿eh? Antigua. Antigua, además. Sí, muy bien. Ceci, pero es que yo te veo en persona y te veo ahí en esa foto, nada que ver. Y Sergio ahora está con el pelo morado, lila. Sí. Estaba recién paría. Estaba recién paría ahí. Ceci, en la semana pasada nos comentaste que podías hablar poquito. Hasta antes de que se diera la sentencia. Exactamente. La sentencia ya salió el lunes. El lunes, sí. Tenemos los detalles también, pero queremos saber cómo estás tú. Por ahí leí que ibas a apelar que esto no quedaba acá. ¿Cómo es eso de que esto no queda acá? Bueno, el lunes, como decías bien, tú se dio a conocer ya la sentencia por el delito de injurias, al que sí fuimos declarados culpables con Sergio Rojas. Yo estoy tranquila porque lo que más me preocupaba era el delito de calumnias, que tiene que ver con que lo que uno dijo es mentira. Eso me preocupaba más porque la injuria tiene que ver con el ánimo de perjudicar al otro, de provocarle un daño, y eso no existió, no va a existir, por lo menos en mi forma de ser no está, ni en mi forma de trabajar tampoco. Así que eso me deja mucho más tranquila. Hay una instancia de apelación a la que se puede recurrir a la Corte de Apelaciones y obviamente mi abogado quiere seguir esa instancia porque yo siento que a pesar de todo hay cosas que no son justas, que a mí, si bien la sentencia no es tan terrible como me lo podría haber imaginado, siento que igual nosotros no deberíamos haber sido declarados culpables, por lo tanto, si existe esa instancia judicial, la voy a utilizar, por lo menos yo tengo entendido que Sergio también lo está analizando, no he hablado con él este fin de semana para saber si efectivamente lo va a hacer o no. Vamos a hablar de Sergio en un ratito más, porque sé también que tienes algo que decir con respecto a él, pero vamos a ver la sentencia para que la gente en su casa entienda un poquito qué es lo que va a pasar ahora en adelante. Dice, este lunes el cuarto juzgado de garantía de Santiago para escuchar la condena que recayó tanto sobre él como en Cecilia Gutiérrez, debido a la querella que les presentó el periodista Eva Núñez, 210 de reclusión menor en su cargo mínimo, en su grado mínimo, perdón, y el pago de 6 VTM, es decir, 379.194 pesos cada condenado. Los comunicadores no pisarán una celda, ya que como no tienen antecedentes, quedarán con firma mensual y la cifra podrá ser pagada en cuotas. O sea, básicamente son casi 380.000 pesos, Ceci, y 210 de reclusión. Claro, en su grado mínimo. Sí, en su grado mínimo. Es firma mensual, en el fondo. ¿Por cuánto tiempo, perdón? Un año. Un año todos los meses firmando al lado de Machazas, Chilevisión. No. En el centro. Sí, creo que es mi cuña maquena. No me informaba todavía. Sí, es como, hay una oficina, por decirlo así, de gendarmería, porque uno tiene que firmar en gendarmería. Le pregunté a mi abogado, le dije, ¿dónde tengo que ir a firmar? Y me dijo, es en mi cuña maquena. Pero no le pregunté bien los detalles todavía, porque hasta ahora no hemos pagado la multa ni interiorizado bien en el tema de la firma, porque vamos a presentarle el tema de la apelación. Por supuesto. Una vez que ya, si es que la apelación resultara desfavorable, ahí ya sí tengo que interiorizarme bien. ¿En qué cosa es la apelación, Ceci? ¿Qué quiere decir la apelación? Eso se presenta, valga la redundancia, en la Corte de Apelaciones y tiene que ver, hay dos posibles soluciones. Una es que se revoca el fallo u otra es que se anule el juicio. Que se anule el juicio significa que habría que hacer un juicio nuevo. Cecilia, el fallo que finalmente a usted lo declara culpable por injuria, ¿en qué se sostiene? ¿Qué cosas, porque entiendo que puede relatar algunos detalles de lo que ocurrió en el juicio, ¿en qué se sostiene la jueza o el juez? Jueza, magistrada, sí. Ya, la magistrada, ¿en qué sostiene de que ustedes tuvieron el ánimo de ofender y de mancillar la honra de Iván Núñez? Sí, bueno, hay varias cosas ahí que efectivamente para mí, para Sergio, no tienen que ver o no se adaptan a nuestras intenciones ni a la realidad. Porque, por ejemplo, durante la lectura del veredicto, la magistrada dice que, por ejemplo, en una parte yo digo, voy a esperar a Sergio que se conecte, porque el live es así, pues lo transmitía desde mi Instagram. Entonces yo digo, estoy buscando a Sergio, espérenme, es pelotípico, espérenme, voy a conectar a Sergio. Y claro, lo que yo digo, que la magistrada encuentra que sí existe el ánimo de injuriar. Uno, porque estoy esperando a Sergio, entonces ella asume que nosotros estábamos de acuerdo para perjudicar al señor Núñez, cuando la dinámica de los live es que uno espera al otro, pero bueno, en fin. Y que yo ocupé la palabra sabroso. Yo dije, tengo un tema que es muy sabroso. Entonces ella hace el relato de... Pero podría haber estado hablando de una comida. Claro, pero claro, efectivamente uno en la farándula se mueve en otros términos. Claro, efectivamente Iván Núñez cuando presenta una noticia nos va a decir la siguiente información es muy sabrosa. O es fome. No es decir la información es que eres súper fome. Claro, pero nosotros sí usamos ese tipo de calificativos que la magistrada consideró que eran injuriosos. Eso me llamó mucho la atención y me dejó muy marcado el tema de la palabra sabroso y que yo esperara a Sergio. También hay un término que yo utilicé, que la magistrada encontró que era injurioso, que yo le digo a Sergio, estábamos hablando y la semana anterior habíamos hablado de otro rostro de prensa, habíamos contado una historia de otro rostro de prensa. Entonces yo hoy le digo, oye, ¿te das cuenta que todas las semanas nos funamos a alguien de prensa? Y ella encontró que la palabra funa también tenía que ver con... Son como centrados en ciertas palabras, por eso como que hay que tener ahora mucho ojo también con los términos que uno utiliza cuando se refiere a un tema, porque puede ser entretención, programas de farándula, divertido y todo, pero claro, esos tipos de términos a la justicia o al menos a esta magistrada le parecieron que eran injuriosos. Y, ah, bueno, también hay un tema con Marlene de la Fuente, que nosotros la presentamos como testigo en nuestro juicio, donde ella básicamente fue a reafirmar los dichos que nosotros habíamos emitido en el programa, pero la magistrada en algún momento dijo que ella carecía de credibilidad. ¿Y por qué dijo eso? No lo sé. Ah, no, no, no da la explicación de por qué... No, no, no. Es muy extraño, pero ¿qué más? Bueno, hay varios... O sea, la sentencia tiene 60 páginas, digamos, pero hay varios como dichos que podrían haber... que la magistrada consideró que eran constitutivos de delito, o por último que probaban que nosotros efectivamente teníamos un ánimo, una intención de dañar a una persona. Y en ese minuto, cuando la magistrada los declara culpables por el delito de injuria, en ese minuto, ¿qué es lo que solicita? Antes de que me diga finalmente cuál fue la sentencia, ¿qué es lo que solicita el demandante, Iván Núñez? ¿Qué es lo que pide para ustedes? ¿Qué es lo que él quería? Como, no sé, en concepto de indemnización o pena... Pidió 600 días de presidio. Son dos años de cárcel. Dos años de cárcel. Efectiva. Dos años de cárcel efectiva. Dos años. 20 UTM, que es lo máximo para este tipo de delitos. Ok. Porque pueden haber penas mucho más altas, pero para este tipo de delitos eran 20. Quizás si nos hubiesen sentenciado por calumnias podrían haber sido más. Pero como fue solo injurias, 20 y las costas del juicio, que quiere decir que nosotros le paguemos los abogados defensores a él. Claro. En un juicio de dos años, me imagino que era una cifra que... Dos abogados, una... Claro. Que haya sido una cifra importante. Y la sentencia... Espérate, el valor del UTM hoy día, 63.326. ¿Cuántas UTM generan? Es un millón 200, un millón 300. No, pero pidieron 20, pero por dos delitos pidieron 40 en el fondo. Ok. Estamos hablando total de cerca de dos millones y medio. Con dos millones y quinientos veinte mil pesos. Sí, dos millones y medio. Claro. Como dos millones. Eso es. Finalmente la sentencia determinó que... Teníamos que pagar seis UTM. Ok. Trescientas setenta y cinco. Sí. Y cien días de reclusión en su grado mínimo. Lo que significa que, como tenemos irreprochable conducta anterior... Firma. Firma mensual. Ok. Y... Eso. Disculpas públicas no se solicitaron. Perdona, y nos absolvieron de las costas de los abogados. Ah, de los abogados. Sí, eso nos absolvieron. Ya. Y no, no disculpas públicas. Y ahora se va a apelar a eso para iniciar un juicio de nuevo. No, para que se anule la resolución. Pero, ¿es posible que tus papeles vuelvan a quedar limpios? Sí. Eso es lo que me interesa hacer y saber cómo sería ese procedimiento. Sí, sí. De hecho, esta pena, por lo que yo entendí... Ya. Porque, mira, a ver, el lunes yo estaba en el programa cuando leí la sentencia. Entonces, hablé muy cortito con mi abogado. Ustedes fueron testigos. Luego, pude hablar con él a ratito porque en realidad él está en otro juicio. Entonces, no nos hemos sentado bien a conversar cuáles son las implicancias. Pero sí hay esta instancia de apelación o hay un recurso de nulidad donde uno pide que se realice un juicio nuevo. Que eso ya es otra palabra. Nosotros ahora vamos a apelar a la resolución, a que se anule el veredicto, la resolución de la magistrada. A enalularse el veredicto. Yo saco un papel de antecedentes tuyo y quedas sin antecedentes. No, nada, porque se anula lo que la magistrada lo determinó, se anula todo. O sea, eso sería lo mejor que les podría pasar. Pero claro, obvio, obvio, que la corte de apelaciones anule la resolución. Y en segunda instancia ya tienen descartado iniciar un nuevo juicio. No, no lo tenemos descartado, pero ya es otro tema. Sí, mucho más complicado, desgastante, como les iba contando. ¿Y de quién depende la anulación del veredicto de un nuevo tribunal? Sí, la corte de apelaciones. Es un nuevo tribunal. Esto era el cuarto juzgado. La apelación se hace a la corte de apelaciones. Creo que la corte de apelaciones funciona con tres magistrados, de hecho. No uno que toma la decisión, sino que son tres. Pero claro, es un proceso legal que, mira, que yo lo comentaba un poco a mis cercanos, que si bien el resultado fue desfavorable para nosotros, porque a mí me hubiese gustado resultar inocente, igual siento que me saqué una mochila importante de encima, porque fueron dos años, un poco más de dos años de proceso agotador, caro, desgastante. Siempre estaba ese flanco abierto, ese tema pendiente, como que siempre sabía que se venía el juicio, se venía. Entonces ahora siento que ya me saqué una mochila, que es importante. Si bien siguen pasos todavía, y obviamente, como insisto, el resultado no era lo que yo esperaba, me importa mucho que quede claro que lo que nosotros dijimos no era mentira. Sí, sí. ¿Incurriste en gastos con el tema del abogado? Sí, pues. ¿Tú no te ajustaste? Porque todos los chilenos tenemos derecho a poder asistir con un abogado a la asistencia judicial de la Corporación de Asistencia Judicial, y eso no tiene costo para uno como ciudadano que está dentro de los derechos de uno como chileno. Sí, sí. Lo que pasa es que, yo les he contado, yo nunca, o sea, sabía que había una querella en mi contra, que me enteré por la prensa, porque me llamaron un día de un portal y me dijeron, oye, te llamamos por la querella Iván Núñez. Yo no tenía idea, estaba con ocho meses de embarazo. Y no, la verdad es que dije, voy a esperar y todo. Y un día yo estaba con la Mila en el doctor, en el neurólogo, porque me acuerdo perfecto porque la Mila no dormía. Entonces estaba en el neurólogo y me escribe por Instagram una abogada y me dice, Ceci, estoy en una audiencia y acabo de escuchar, la audiencia anterior es sobre ti. Y yo le digo, ya, y me dice, te acaban de poner orden de detención. Entonces yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque no te presentaste a una audiencia. Y yo le digo, pero si a mí nadie me ha notificado. Y ahí desesperada, porque yo entre el doctor, que me dicen que tengo orden de detención que en mi vida había tenido. ¿Eso es cuando me preguntaste si había llegado acá al canal? Claro, y yo estaba con postnatal. Entonces le escribo a Pablo, le digo, por favor averigua en el canal si es que llegó alguna notificación. Porque hasta el día de hoy yo no he sido notificada de una querella en mi contra. No había llegado nada. No había llegado nada, exactamente. Y entonces la desesperación, llamo como a un amigo abogado que me dice, yo no soy penalista, pero te recomiendo a otro. Y así como que de desesperación, porque sabía que en ese momento era prófuga de la justicia. Entonces yo dije, tengo que conseguir un abogado. Y fue muy poco pensado. Porque la verdad es que, si bien mi abogado es muy bueno y él trabajó como defensor público, el defensor también de Sergio, muy bueno, o sea, nada que decir. Y él era de la Corporación de Sustentos Judiciales. Muy seco, muy seco de la Defensoría Penal Pública. ¿No crees que vale la pena mejor pagar la multa que te dieron, firmar por ese año y olvidarte de este tema, en vez de, de nuevo, todo este asunto desgastante? Sí, eso me decía, de hecho lo conversé hoy día con mis papás. Y mi papá me decía, termina, paga la multa y listo, y chau, y olvídate. Se acaba el tema, nadie más se va a acordar en 15 días, nadie se va a acordar de esto. Pero claro, yo soy media con eso como todavía, como que creo en que la justicia puede funcionar, digamos. O sea, crees que si todavía hay gente en la política que se roba cosas y no pasa nada, lo tuyo es... O sea, hay que ver, claro, los pros y los contras. En caso, por ejemplo, los pros serían que quedarías absolutamente sin ningún antecedente y que eso sería muy positivo para ti. ¿Pero hay algún contra al presentar esto o simplemente que queden igual las cosas? Quedan iguales. No estamos hablando de un antecedente de un robo con una intimidación o de una violación. Y se borra de los papeles después de un tiempo. Ah, esto también se borra automático. No es que yo vaya a pedir certificado antecedente, por ejemplo, y me aparezca. No, después de un tiempo se borra. Pero mira, a mí lo que... Entonces sí es por poco tiempo. A mí lo que me parece insólito y como que no dejo de cuestionarme es que nosotros... Esta demanda fue en un tribunal penal. Los tribunales penales ven portonazos, asaltos, homicidios. Y estuvimos tres días... ¿Tienen hecho familiar? Cinco horas escuchando los dramas pasionales del señor Iván Núñez porque básicamente era eso. De hecho, nosotros nos mirábamos con Sergio y decíamos ¿qué hacemos acá? Porque se trataron cuestiones que nosotros ni siquiera habíamos hablado en el live. ¿A pito de qué salen esos temas? Se trasladó la pelea del Tribunales de Familia de Iván Núñez con su ex señora, se trasladaron a nuestro juicio. Entonces, te lo juro que nosotros con Sergio de repente nos mirábamos y éramos así como, broma, uno, que tenemos que escuchar esto. Porque de verdad que habían relatos impresionantes de lo que nosotros no teníamos idea, de cosas que habían sucedido en esa relación. Y que uno hace un juramento para poder decirlo. Claro, claro. Escuchar si pagó, no pagó, si hacía esto, se veía... Pero así, los dramas pasionales de... O sea, tres días, cinco horas para que un magistrado que en vez de estar viendo si hay delincuentes que hacen portonazos, que asesinan, estén libres o estén presos, estén escuchando los dramas pasionales del señor Núñez. Ya sé, pero ¿sabes lo que pasa? Que a ustedes igual no tienen de testigo. Y ese juicio le costó al Estado por lo menos tres millones de pesos. Esos tres días. ¿Cachai? Entonces, a mí eso me parece insólito. Me da rabia. Porque yo entiendo que cualquier persona, el señor Núñez, o cualquier persona que se sienta agraviada, que se sienta enojada, tiene el derecho a interponer lo que quiera. Pero a una réplica yo creo que tiene derecho. Creo que el Tribunal de Justicia está para otras cosas. Claro. Y él nunca pidió su derecho a réplica, en primer lugar. Ahora, Ceci, todo lo que tú dijiste por el tribunal, yo creo que tú escuchaste todo lo que escuchaste de su demanda de divorcio debe ser, o quizás de pensión de alimento. Tú debes ser para el tribunal con Sergio una especie de testigo. Entonces, también todo lo que hicieron contigo, o sea, si tú saliste culpable o inocente, eso también lo agregan a la carpeta de ella. Por eso tú tuviste que escuchar todo. Porque al final eres un testigo de ella. De hecho, fue tan crudo todo que la magistrado nos puso orden de no informar. La causa fue registrada con otro nombre. No era causa Iván Núñez contra Cecilia Gutiérrez, Sergio Rojas, sino que es NNA contra no sé qué. Porque para que no se informara, prohibición de informar, porque efectivamente los relatos eran tan crudos, era tan privado todo lo que se estaba... Pero tan privado. Causa privada se llama. Sí, pero... O sea, es que... Es tan íntimo, más que privada, muy íntimo. Sí. ¿Tú sabes que tú tienes que pagar por una causa privada? Máganse, máganse. Tú tienes que pagar 250 mil pesos para que quede en causas privadas. Ah, ya. Menos mal que no me lo cobraron a mí. Pero... Eso lo debe haber pagado el señor Iván Núñez. Claro. Entonces, había prohibición de informar, puertas cerradas en el juicio. Entonces, obviamente, que el tribunal... Para mí, que el tribunal perdiera tiempo, entre comillas, en eso. Por ejemplo, la misma magistrada que nos vio a nosotros está viendo el tema del asesinato de Nayarabit. ¡Guau! Entonces, yo digo, aquí sí hay temas relevantes. Es más importante que esté estudiando ese caso, que esté escuchando los dramas del señor Núñez con su señor... Pero es que todos los demás son importantes. Pero como bien dices tú, Cecilia, creo que es importante dejarle también a la gente de que todos tienen el derecho. Como bien dijiste tú, cierto, de recurrir a la justicia, si estiman que su honra, en este caso, que fue por el delito que ustedes fueron condenados, en el caso de Iván Núñez, quien presentó la demanda, se sintió vulnerada. Y en ese sentido, yo... A ver, soy un defensor y creyente de que la justicia puede funcionar. Tal vez en esto que uno tiene más antecedentes, porque nosotros trabajamos juntos, conozco tu trabajo, también el de Sergio, y también hablo al título de muchos periodistas que trabajamos en este medio. Rara vez, o quizás nunca, yo he sido testigo de que haya un real ánimo de ofender a alguna de las personas de las que nosotros hablamos. Pero no sabemos cómo lo interpreta el público y mucho menos cómo lo puede interpretar a quien del que estamos hablando. Ese es un punto súper importante, porque también la demanda se hace cargo de las reacciones de la gente con respecto a lo que nosotros dijimos. Ay, no te lo puedo creer. Y eso me parece que es un precedente súper peligroso. ¿Pero cómo? Porque él presentó como pruebas mensajes que le llegaban de usuarios X, cualquier persona... Que puede ser fake. Que puede ser una cuenta que yo misma me cree, digamos. Entonces, él mostraba los mensajes de gente X que le decía, te me caíste, te encontraba tan serio y ahora quiero que te echen de TVN. Ah, criticándolo. Y Twitter. Y eso se presentó como medio de prueba y fue acogido. Y es súper peligroso, porque nosotros no nos podemos hacer cargo de los haters de las redes sociales. Sí, pero eso quiere decir que también le estaba afectando en su trabajo y su trabajo tenía peligro como de despido. Por eso que él demuestra estas pruebas. Él dijo eso, que él había sido despedido de la radio producto de esto, cosa que nunca fue acreditada, solo por el testimonio de él. Pero nunca se acreditó que él había sido despedido por este tema. Yo entiendo, perdón. Y él sigue siendo el conductor de las noticias. Eso no... Pero él no presentó alguna denuncia directamente al Consejo Nacional de Televisión. Porque si yo presento como prueba denuncias al Consejo Nacional de Televisión... Pero es que esto no fue en televisión, Adriana. Es distinto. Pero es que esto no fue en televisión. No, pero es que cuando la UACRE, por ejemplo, si yo hoy día digo... No, no, no. Yo a Valencia usa chalecos en color amarillo y a mí me molesta mucho. Y yo puedo ir y poner una denuncia. No, porque nadie puede poner una denuncia por algo que está ocurriendo en redes sociales. Yo no puedo poner una denuncia... Pero la derecha... Yo no puedo poner una denuncia en el Consejo Nacional de Televisión porque tú me caes mal. ¿Y por qué me caes mal? Porque el fin de semana había dos periodistas en redes sociales hablando mal de ti. Yo lo que puedo poner es una denuncia en el Consejo Nacional de Televisión por algo que tú dijiste en un programa de televisión. Y en este caso, Iván Núñez no dijo nada en un programa de televisión. Ahora dijo nada. Entonces, obviamente, que eso jamás se lo ha existido. Ahora existen las denuncias en cibercrimen, que cibercrimen es todas las redes sociales. Claro, pero en realidad no recibía amenazas, solo recibía haters. Pero a lo que yo voy es que eso también se tomó como prueba. Entonces, ahora no sé, si nosotros bromeamos con respecto a un futbolista y decimos salud y después la gente le escribe eres un alcohólico, nosotros no vamos a tener que hacer cargo de que la gente le diga alcohólico. Por haber hecho tanto salud en el programa, hayamos comido 200 salud. Claro, por eso yo siento que es una línea muy delgada y muy peligrosa para nosotros cómo se senta como precedente para la libertad de expresión y para la libertad de prensa. Sobre todo con nosotros que hacemos un género que se dedica a la entretención, a hablar de la vida privada de las personas. Entonces, por eso te digo que es tan, tan, tan delicada esa línea porque si no nos vamos a tener que empezar a hacer cargo de toda la gente que escribe por redes sociales. Las redes sociales son muy complicadas. Claro, qué bueno. Por algo tú cuando vas a un programa de televisión como invitada te hacen firmar un documento que tú eres responsable de todo lo que tú dices. Es heavy. Qué bueno, no voy a estudiar en todo este periodismo. Mira, había pensado ir a quemarme los ojos por los últimos años de universidad. Vio, cómo voy a quedar en la casa. A quemarme los ojos. Voy a estudiar otra cosa. Derecho mejor, Adriana. Derecho y no sé qué. No, si no voy a estudiar. No, mi hermano también. Quemamos los ojos estudiando derecho. No, pero te imaginas. Y la Adriana le sacaría por cansancio. Ya, 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 ya. Soy muy buena abogada, Adriana. Sí, yo también. Vámonos todos a estudiar arquitectura o paisajismo o cosas así como más. Qué hermosa esa carrera. Sí, cosas así. Decoración de interiores. Ah, porque ahí eso podría haber estudiado y nos dedicamos a muchas cosas. Lo bueno de todo esto es que de repente está más tranquila. Sí, mucho más tranquila. Y nada, todo lo que nos cuenta finalmente también habla de que la justicia de nuestro país está como está por algo. Sí. Así, tal cual. Si están poniendo precedentes de cosas, de redes sociales. Sí, pero mira, yo algo también encuentro que estoy súper bien. ¿En qué? Porque estoy a la moda. ¿Hasta a la moda? Famoso en tribunales, pues. Ah, obvio. No me podía quedar atrás. Famoso en tribunales. Obvio que sí. ¿Y saben con quién me voy a encontrar? Yo creo en la corta apelaciones. ¿Con quién? Con José Miguel Viñuela. Ay, no me muero. Es ese, sí, ¿verdad? Que más encima anda. Porque también va a pelar. Ah. Que más encima anda para allá. Ay, no te puedo creer. No sé. Anda pelando. Ah, Hugo Valencia, de verdad. Sí, me está echando. Máxima anda pelando y que le rebajen la cuestión que no va a pagar nada. ¿Qué anda echando en la sesión? Exactamente. José Miguel Viñuela, protagonista de nuestro siguiente tema, porque nosotros ya lo vaticinábamos la semana recién pasada, cuando se le condenó al pago de 17 millones de pesos por concepto de indemnización luego de la demanda que interpuso en su contra el camarógrafo José Miranda. En ese minuto dijimos de que se especulaba de que si él se negaba a cancelar este monto podría incluso sufrir el embargo de alguno de sus bienes. Aunque existía la posibilidad de que él decidiera apelar a esta sentencia en primera instancia que lo dejó a él con este pago de 17 millones de pesos. Bueno, el día de hoy amanecimos todos con la noticia de que efectivamente va a intentar anular esta sentencia en una apelación que podría incluso salirle el tiro por la culata. Porque tenemos información preliminar que ya vamos a confirmar de que la defensa de José Miranda en una eventual apelación solicitaría una indemnización mayor a la que ya ha sido condenado José Miguel Viñuela. Le van a embargar las pestañas a la nene. Ay, yo me muero. Mira, por los 17 millones era el estacionamiento y la bodega. Si es más dinero la bodega era el estacionamiento y la nene hacer servicio a la casa de Claro. Se va a la casa de José Miranda. Miren, vamos a ver lo que dicen los abogados de José Miguel Viñuela en relación a este tema. Lo recogió hoy día el diario de las últimas noticias. Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz que son sus representantes dijeron lo siguiente. Apelación. Esa es la medida a la que ellos van a apelar para que se revoque la resolución recurrida y, en definitiva, se rechacen en todas sus partes la demanda interpuesta o en subsidio se rebaje el monto indemnizatorio. Es lo que señaló Ciro Colombara y Aldo Díaz representantes de José Miguel Viñuela. ¿Qué les parece esta decisión? Porque, por ejemplo, hablábamos de que quizás decía la familia de la Ceci alguno de nosotros de que quizás era mejor aceptar la condena a la sentencia. En este caso, Viñuela dice yo no estoy dispuesto a hacerlo. La estupidez más grande y más cara que ha cometido José Miguel Viñuela. Bueno, pero es que sabes que entre pagar 17 millones y apelar y ver cuáles son las instancias yo creo que ahí hay un teje y maneje de los abogados. Por algo el abogado estudió 5 años en la universidad y el abogado de José Miguel Viñuela él tuvo que haber visto tuvo que haber dicho José aquí José ya no creo que a José Miguel Viñuela se le haya ocurrido apelar yo creo que básicamente son los abogados que finalmente se juegan la vida el prestigio y la reputación aunque yo creo que José sí dijo yo creo que si él fue el que dijo José que esta cuestión no voy a pagar 17 millones yo creo que él fue el que dice finalmente hay que apelar pero es que igualmente cuando tú dices vamos a apelar cuando tú le estás pagando un servicio a un abogado la que toma la decisión eres tú pero igual los abogados te dicen se pueden decir muchas cosas te aconseja entonces igual y acá aparte de eso también está el prestigio de los abogados revisemos lo que dice el abogado del camarógrafo José Miranda en relación a este tema Roberto Ávila reaccionó e informó lo siguiente nosotros vamos a pedir que se deseche la apelación y que además se aumente el monto de la indemnización porque todo el mérito del proceso demuestra claramente que el hecho agraviante existió lo que está ratificado por una resolución de la dirección del trabajo además añade que hubo una alta multa que el consejo nacional de televisión le aplicó a un canal esta última sentencia fue ratificada por la corte de apelaciones agrega que el consejo nacional de televisión multó a Mega por 25 millones de pesos el medio recurrió a la corte de apelaciones y esta resolvió a favor de mi representado o sea Mega pagó los 25 millones como correspondía en el fondo dice el abogado defensor del camarógrafo que aquí hay una sentencia en base a un caso bien sólido porque hay otras instancias en este caso el consejo nacional de televisión y la dirección de trabajo que han dado por hecho de que aquí existió una situación agraviante porque en el caso de la apelación claro José Miguel Viñuela y sus abogados podrían decir pucha sabéis que el magistrado entendió que esto era muy humillante y salió en la sentencia a desfavor mío ¿cierto? sí pero acá no estamos hablando sólo de un magistrado que opinó aquello hay un consejo nacional que opinó lo mismo a decisión a la cual se apeló y ratificó una corte de apelaciones hay una dirección del trabajo que opinó lo mismo y hay consecuencias inmediatas recordemos que José Miranda se tomó una licencia ¿cierto? por lo tanto hay un médico que me imagino que también tiene que ver ese guío de mecanismo de prueba que dice aquí efectivamente ocurrió algo hay un profesional ¿cierto? y después de eso cuando él regresa a sus labores él es despedido de Mega ¿se acuerdan? máxima entonces hay ocho y espérense y Mega llega a un acuerdo con José Miranda entonces Mega también de alguna manera acusa de que hubo un despido con cierta irregularidad una consulta yo coincido con la Daniela que recién dijo también que habían sido 10 millones y yo también tenía entendida que habían sido 10 millones ¿de dónde sacan la cifra de 25 millones finalmente fueron 25 millones? yo le voy a explicar él se mandó por 25 millones y Mega llegó a una resolución de 10 millones de pesos con él con el José Miranda con José Miranda los 25 millones no son para José Miranda son para el Consejo Nacional de Estado en la multa miércala o sea Mega esto le costó 35 millones de pesos en total de alguna manera claro wow más encima ahora José quiere bajar la sentencia ahora yo creo que es poco para la dignidad de cualquier persona siempre es poco yo creo que nadie merece que lo humillen de la manera que fumilló ese camarógrafo en televisión para mí eso fue una humillación grave y eso no se lo devuelve nadie es que yo creo que ese es el tema pos Dani porque finalmente todo el país vio eso cuánto rato media hora que lo tuvieron ahí entre que te corto el pelo entre que no entonces obviamente hay una denigración se burlaron de él y él como camarógrafo obviamente dijo ya me presto para el juego voy a perder mi trabajo ellos son los nuestros si no me someto al juego por el rating o porque lo pasemos bien en pantalla super complicada la situación pero igualmente se le fue de las manos José Miguel Viñuela que arrepentido debe estar mira yo creo que no tanto fíjate porque como la forma en que le contestó a Hugo la semana pasada cuando Hugo le preguntó por el live la forma en que reacciona a él no es de una persona arrepentida no es de una persona que dice oye pucha si es que es un tema delicado prefiero pasar o habla con mi abogado el hombre reacciona ah si es que es un tema no si es que habla con mi abogado que tengo que decir yo con tonteras y la nene tampoco y la nene más encima por otro lado también lo apoya entonces ahí yo no veo arrepentimiento yo no veo culpa lo que he visto de José Miguel Viñuela en algunas entrevistas en donde se ha referido a este tema es que él hace un tiempo a mi parecer ha adoptado la posición de víctima también en toda esta situación hoy que me da rabia él ha dado entrevistas en donde ha dicho que a él se le dejaron solo que hubo un equipo que le dio la espalda un canal que tampoco lo apoyó y una sociedad que también lo castigó de sobremanera a pesar de que él pidió unas disculpas públicas al otro día cierto a través de una carta y me imagino que de forma privada quiero pensar porque no tengo la certeza también lo puede haber hecho y esa ha sido su posición dentro de lo que él ha dicho públicamente posterior a esta situación yo no he vuelto a escucharlo o nunca lo he escuchado en decir aquí estoy yo dejo que la justicia tome una decisión y asumiré lo que me toque asumir porque cuando uno está en televisión y juega el límite claro la persona que tú tienes al frente puede tomárselo muy bien con la misma simpatía con la que probablemente fue el ánimo de José Miguel Viñuel al momento de cortarle en este caso el pelo al camarógrafo pero también uno tiene que asumir y en esto es un poco lo mismo que veníamos hablando con la Cecilia que cuando uno dice cosas la persona de al frente no se lo tiene por qué tomar o interpretar las cosas como tú lo estás haciendo oye Felipe Camiruaga le rompía las camisas a todo su equipo y después le regalaba camisas y era lo mismo y todo se lo tomaba con mucha simpatía y está bien y tiene que ver con la confianza que tenía con el equipo y no pasó nada en este caso el camarógrafo no se lo tomó así para él fue agraviante lo que ocurrió y me da la sensación de que José Viñuel Adriana nunca realmente ha continuado con una actitud humilde donde la víctima de esta donde dejé claro que la víctima es José Miranda y no José Miguel Viñuela ahora lo que a mí me pasa con el José Miguel Viñuela es que le viene pasando mal desde hace harto tiempo desde que Chan lo estafó me acuerdo que en ese episodio fue súper complicado para él y no fue hace tanto tiempo la estafa de Alberto Chan y yo creo que los coletazos de la estafa de Alberto Chan han hecho de José un hombre con miedo un hombre que ha sido errático le afectó la estafa de Chan en su vida laboral no me cabe la menor duda que quizás algún problema personal también tuvo que haber tenido yo creo que eso finalmente desde ahí desde la estafa de Chan el José Viñuela como que fue otro como que le empezó a llover sobremojado a este chiquillo y empezó a tomar estas decisiones erráticas pero me da la sensación que todo parte desde el minuto en que Chan aparece en su vida porque antes desde anterior a Chan José Viñuela brillaba le iba bien en el trabajo tenía una vida bacán y luego de Alberto Chan la verdad es que en la parte laboral y en la parte económica pucha que le ha costado salir adelante le propongo algo compañero vamos a seguir hablando de la figura de José Miguel Viñuela y como esta situación le puede traer también coletazo en lo que es su trabajo hoy día en TV Más en el programa tal cual revisemos el momento en que yo efectivamente le consulto a él en le consulto a él en un live cierto sobre esta sentencia los 17 millones que tendría que pagar por concepto de indemnización cuando usted me diga señor director lo revisamos veamos cómo reaccionó algo aludiste tú recién Adriana Barrientos acá está el momento miren ¿qué dijo? a cuánta gente de alguna manera se le ha ridiculizado etcétera con noticias que son absolutamente falsas como la de ayer ¿cachai? entonces para que estén súper atentos y corroboren chequeen siempre la información sobre todo mis queridos amigos de los canales grandes que también tiraron la noticia portales importantísimos de noticias yo ayer lo vi en los portales la gente en Instagram ya lo daba ponía rip y ponía la fecha de nacimiento y la fecha de muerte era una cosa impresionante qué horror sí ¿viste? Hugo Valencia dice José tienes que decir la resolución no 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 hablo esa cuestión habla con los abogados ya oye bien espérate dice Cris Vara se unió ¿te juntaste Cris? sí se unió bueno eso es lo más importante chequear las noticias antes de salir a publicar un tema ¿cachai? eso nene ¿qué te pasó aquí Huyito? ¿qué te pasó a ti? sabes que yo entiendo que Pablo tiene una opinión mucho más dura en relación al tema pero yo creo que él se descolocó que lo pillé volando abajo como se dice no leyó la pregunta antes la leyó directamente la leyó directamente ¿no encuentras que se contradijo? ¿ah? ¿no encuentras que él se contradijo de lo que él mismo estaba diciendo antes de que tú le hicieras la pregunta? sí yo creo que sí efectivamente pero yo creo que claro un sinónimo de lo que le yo no estaba preparado para el momento para la gente que recién viene viendo este momento o no sabía lo que había ocurrido quiero que ustedes en la casa tengan el pleno conocimiento de que nosotros no buscamos desestabilizar o pillar volando bajo al rostro cuando le consultamos sobre temas que son un poco más complejos la producción la producción del programa y otros colegas la Cecilia Pablo Manu entiendo también se intentaron comunicar con José Miguel Viñuela durante varios días para poder tener su impresión ante esto y él nunca quiso responder pero no respondió nada en donde él estaba en vivo pero nada 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 en muchos portales recogieron algunos comentarios que hicieron usuarios en donde me trataban de desubicado palabras que poco me importan pero que yo era muy desubicado de entrar en un momento que no corresponde a preguntarle por un tema que no tiene nada que ver con lo que ellos tratan claro pero la verdad es que nosotros yo insisto somos periodistas y no somos relacionadores públicos yo tampoco estoy tratando de quedar bien con la gente con las preguntas que yo hago además creo no haber sido falta de respeto ni un minuto con José pero yo lo entiendo así a mí no me molesta perdona pero van los periodistas de prensa a preguntar en los funerales a la gente por algún tema y va a ser desubicado que tú le preguntes en un live de entretención yo siento que Viñuela no logra entender o no quiere entender que los tiempos cambiaron que él ya no puede hacer el humor que hacían el mecano o que hacían todos los programas en los que ha estado que básicamente ha sido entretención en base a raíces de otra persona no quiere entender esa cuestión pero igual lo veía no yo no veía yo no veía mecano y yo veía rojo le partía pero sabía lo que voy yo ahí está lo que dice el rojo de hecho participó en yo no tuve rojo no y espérate el ocho día y el ocho día la Daniela haciendo una coreografía acá y el que se la sabía entera en el que era en Candia porque me la aprendí en el colegio 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 ahí eso lo vi en rojo Daniela ¿cuánto tiempo estuviste en rojo? amigo tráeme agüita por el azúcar que se me bajó la presión yo no veo tele y se sabe todas las cuestiones claro pero lo que dice Hugo es cierto porque claro la gente lo atacó a él recibió varias personas que lo trataron de explicar cargó la cruz de Cristo pero me parece también fueron cinco personas amigos es que sabe por qué porque yo me después de que el José no me respondió la pregunta que yo le hice yo igual me quedé un ratito en el live porque a ver qué pensé yo dije oye lo pillé volando abajo leyó el comentario ah salió dije en algún minuto quizá para retomar el tema iba a decir oye voy a retomar lo que me preguntó Valencia no es que no te quiera responder pero estoy en un proceso todavía así que cuando cuando yo lo estime conveniente voy a hablar al respecto yo pensé que podía hacer ese análisis al ratito entonces me quedé mirando un poco más el live y claro ahí salieron como cinco comentarios que otros colegas tomaron hicieron esto esta cápsula esta noticia pero no fue más más de eso y bueno José finalmente nunca habló del asunto yo siento que él le molesta en estos temas yo siento que él le molesta porque en varias oportunidades que me ha tocado ver su live no porque me guste su contenido sino que porque tengo que verlo porque dice cosas de los matinales o que critican los formatos él siempre está molesto él siempre está molesto porque los materiales están muy serios los materiales abordan solamente delincuencia por tonazo no hablan no hablan de entretención no hacen reír a la gente como que él le molesta que su tipo de humor funable hoy en día no sacan televisión ahora igual perdón Adri pero ahora igual ver un matinal es como la continuación yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días a cocinar entonces yo veo las noticias de la mañana yo despierto con la tele lo primero que hago es prender la tele las noticias ver lo que está pasando los portonazos y al final el matinal es una continuación de las noticias por mucho rato y aburre o sea yo ahí yo ahí sí digo ya vi las noticias de las 6 de la mañana hasta las 8 que cuando empieza el matinal sea algo más entretenido algo que la gente cuando está cocinando en sus casas las dueñas de casa cuando están cocinando sea algo más ameno por eso que ahora la tele no le va tan bien y prefieren poner una serie en Netflix pero algunos matinales han tomado el guante el tu día está haciendo mucha entretención está haciendo mucha cocina la Karen con Neme sin caer en el humor burdo en el doble sentido el buen día a todos también aunque no le va tan bien buenos días a todos sí porque no lo ve nadie ellos también han han cambiado su pauta oye Pablito una consulta ¿qué tal lo hace la Nene en pantalla? o sea digamos la Nene me gusta la Nene pero que se peine pero que se peine fue una que cuando yo hice la pregunta como que ella representó al público sí pero él habla muy bien de ella porque interpretó muy bien a la gente que ve en live en serio amigo porque mira porque ella hace como un desprecio a ver a ver ella como que fue así este desubicado que fue lo que la gente me escribía no sé si lo tenés tenés los mensajes me gustan los lentes es más la Nene llevó a esto por ejemplo dice Hugo Valencia dice la resolución esto es lo que dijo el animador desde la cual para explicar posteriormente no, no hablo de esa cuestión habla con el abogado la pregunta que había escrito Valencia se trataba sobre la resolución del caso del camarógrafo de Mega cuando el conductor de televisión le había cortado el pelo en pleno mucho gusto hola José qué tienes que decir de la resolución tras la demanda de José Miranda esto generó la molestia de las personas presentes en el live esa es la Nene así lo consignó un medio de comunicación copuchento el Hugo sí toda la razón toda la razón nada que decir ahí apareció el Hugo Valencia no eso ahí mismo en el live oye apareció hace un ratito ya en la tele no pero es que es como que apareció en el live para arruinarlo tenía que aparecer ¿a quién le importa? chao bueno nosotros como prensa no importaba y a la gente igual importa y a la gente igual lo hace en las redes sociales pero estos comentarios son originados viejo por la cara de la Nene ojo que tú tienes tú tienes una persona que lleva lleva la bandera viejo del público ella mira ella toma como que con ella se mide el pulso y da la temperatura al live ella representa al pueblo la gente representa al pueblo y ella como que los dirigió un poco con la mirada el día de hoy yo quiero anunciar ya que estamos hablando de la Nene quiero anunciar aparte a la Nene por esto la Nene ya no cocina debe tener participación por los oficios del live yo pienso así en mi cabeza hay mucha gente que es muy inocentona y de repente dice ay hagamos algo entretenido para que te cerque a la gente para que te hagáis conocida la Nene sabrá que está lucrando con su imagen el drama se llama La Cocina de la Nene ella trabajaba en la Casa de Cosos pero no será que aparte la candidatura de la Nene al próximo reality de Canal 13 sería buen personaje la Nene ¿por qué? porque chora es simpática de tarro se va a ir en algún minuto alguna cosa de Viñuela va a contar y te lo juro porque yo gente de Canal 13 pónganle ojo ahí la señora representa también a la clase trabajadora de este país va a estar cocinando se va a agarrar con los flojos que no van a hacer nada esta puede ser la próxima pinco ya del 13 y ojo ojo que ahora nosotros pudimos ver en un live la otra vez ¿te acuerdas Ceci? no sé si ustedes se acuerdan Dani que la Nene nos estaba cocinando había personal de servicio de la Nene super buen personaje y ¿por qué lo digo? la ascendieron porque Canal 13 y también Gran Hermano están buscando nuevos personajes para sumar a su respectivo reality show Tierra Brava por parte del 13 y bueno el Gran Hermano que está en pantalla en Chilevisión y la mujer que aparece ahí estaría siendo tentada por ambos canales los detalles los tiene Pablo Candia que pasa adelante para hablarnos de los nuevos reality show que se vienen en la pantalla chica así es porque tiene que decidir si la Pamela Díaz dentro de estos días o se va a Tierra Brava o se va a Gran Hermano así lo hizo saber este último fin de semana pero también le pidió consejo a Pancho Saavedra sí Panchito que sabe mucho de reality que sabe mucho de reality de Canal 13 de show sabe vamos a ver qué fue lo que le dice Pamela Díaz a Pancho Saavedra y qué consejo le pide a Tierra Brava pero resulta que ahora la mujer está jugando porque parece que va a entrar a Gran Hermano oye pero espérate le habrán ofrecido entrar realmente al Gran Hermano es que así lo dejó entrever al de ahora lo que pasa es que parece que van a alargar el Gran Hermano hasta sube yo tengo una amiguita entiendo yo que están buscando personas para entrar porque obviamente con los participantes que quedan no va a dar de aquí a un mes yo no puedo dar el nombre pero mi amiguita ya está en Buenos Aires en serio pero no puedo dar el nombre oye yo escucho a una amiguita tuya que andaba enojada contigo porque le fundaste la entrada al reality vamos a ver qué dice Pamela Díaz silencio por ahí la mona vamos a ver qué dice Pamela Díaz con Pancho Saavedra y en la vuelta comentamos ¿será a Gran Hermano o a Tierra Brava? mire oye me ayudáis insisto y en el reality cualquier cosa me mandáis una señal y si yo entro a hacer alguna actividad no ahora sí ahora sí entrarías 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 a hacer una actividad para saludarnos a todos no pero feliz imagínate además si me voy a encontrar con amigos como tú no y aparte somos puros famosos entonces nos conocemos todos y a la PAME y a la PAME y esto es de verdad y yo a la PAME le tengo mucho cariño partimos juntos y uno es súper leal con su gente entonces me acuerdo que fue hasta casi gratis a un evento cuando salió de pareja perfecta cuando yo tenía una discoteca en la íntima hemos hablado otras cosas otros temas uno siempre va a estar ahí para ayudarse y a la PAME yo siempre voy a estar ahí y tú también yo sé que estuve el tiempo esto fue la semana pasada y Pamela Vía nos dejaba claro nos daba a entender que su estadía en reality iba a ser en Tierra Brava en Canal 13 porque Pancho obviamente es en Canal 13 pero el fin de semana se dio vuelta la tortilla porque ella misma en redes sociales abrió una cajita de preguntas y preguntó lo siguiente ¿a qué reality me debería ir chiquillo? o a Gran Hermano o a Tierra Brava Gran Hermano y espérate que más encima le pegó ahí está mira buen martes people dicen le gustaría que entre a un reality people y a cuál podría ser Gran Hermano o Tierra Brava eso fue el martes y ojo siguió después comentando las historias para apurar a la gente porque al parecer la fiera tiene poco tiempo yo tengo una información en relación a Pamela Díaz y su próximo destino televisivo una información que según yo tengo entendido ella va a confirmar mañana jueves públicamente mañana jueves mañana jueves ya pero yo lo voy a contar antes hoy no está inseguro pero probablemente lo que pretendían hacer mañana ya no lo van a hacer pero lo voy a decir igual pero o sea ella tiene claridad donde va a ir solamente está jugando con la gente básicamente espérate pero Peruguito tú estás claro que desde este minuto tú serías como el chacal de la trompeta el sábado gigante en caso de contar esta información sí o también para la gente que sufre de ansiedad como yo esto sería un calmante un calmante para ellos ¿cierto? para que mañana puedan tomar desayuno tranquilos nosotros somos los que funamos a la gente para que nos entren en los reality no si ella no ocupe la palabra funar por favor Adriana yo no la palabra no si eso es una broma nosotros por dar información al contrario abrimos puertas y espérense que además lo más llamativo es que se van a sorprender con lo que va a ser el próximo destino de Pamela Díaz ay no te puedo creer no va a ser uno de esos dos ya se lo voy a decir ahora a ustedes ¿dónde le gustaría verla en todo caso? con Jan Filipe Pretón animando en Chilevisión cualquier programa pero con Jan Filipe en Tierra Brava en pantalla a mí me gustaría ver a Pamela a mí me gustaría ver a Pamela Díaz en un podcast conmigo ¿en un qué? en un podcast un podcast dije sí ¿se lo grabó? ¿se lo grabó la semana pasada? no, no, no pero no el de ella no el programa de ella ah tuyo es algo nuevo algo nuevo el que dejó con la chica guay ahora que vaya con la original ¿sabes qué? pero puede ser como que para televisión que hagamos algo a mí me gustaría verla me gustaría verla en Gran Hermano ¿por qué? porque ya vimos cómo se comportaba en la Gran Javipe en su momento ya la vimos como en estos realites que son más de más de sobrevivencia me gustaría verle a Gran Hermano para ver qué hacen en el día de Pamela Díaz qué tanto molestan los cabros cuánto duerme es más cómodo Gran Hermano me da la sensación que en Tierra Brava porque cada vez que son esas competencias muy duras y todo es como chato yo no imagino en cambio Gran Hermano lo encuentro más lo encuentro mejor lo encuentro más reality Gran Hermano no me imagino yo la Pamela en Gran Hermano compartiendo con la Pincoya con la niña chica no la hallo y metía está muy pasada ese tú yo no no porque esté pasada porque la Pamela un rostro muy potente para compartir con esa gente yo también en el 13 yo creo que la Pamela debe estar en un reality donde haya gente potente igual que ella y con gente que ella se pueda soltar no llegar como pajarito nuevo sino que abrir ser ella misma yo frente a la primera pregunta que puso Pamela Díaz de si le gustaría verla en un reality yo digo no a mi no me gustaría verla en un reality por dos razones la primera tiene que ver con que siento que ya fue ya ha estado en otro reality lo he dicho acá me gustaría ver a gente nueva distinta porque uno ya ya sabemos lo que vamos a ver de Pamela Díaz cierto entonces carece de sorpresa igual han pasado 15 años desde que estuvo en un reality pero amigo la personalidad es la misma no han pasado 11 años 11 años el que nace chicharra la segunda es que yo encuentro que las veces que la Pamela estaba encerrada en un encierro valga la redundancia en un reality no ha salido muy bien fíjate muy bien parada en la imagen pública lo que pasa es que claro la memoria es frágil y la Pamela sigue siendo un personaje de primera línea en la farándula pero cuando estuvo en la granja ella fue muy criticada por el trato que tuvo con Katy Barriga de ahí nació el término la fiera porque era muy pesada pero yo creo que esta cambiada y después cuando estuvo en 1910 con la Eugenia Alema pero antes de eso estuvo en 1910 contigo tienes razón y también fue muy pesada contigo y también salió del programa ¿te acordás? y renunció pero ella gratuitamente es pesada o es con gente que le ha hecho cosas no sé y luego en Pareja Perfecta y esto ya yo lo digo propiedad porque nosotros comentábamos en el matinal todos los días el programa ella también también fue muy criticada por el público por el bullying que le hacía a la Angie Jibaja a la Katy Bones eso fue como 2015 ¿no es cierto? 2016 y ahí era 2012 cuando ella había terminado su relación con Rodrigo Wenrey entonces yo encuentro que los reality por lo menos hasta esa época mostraban una faceta que no es la mejor de la Pamela Díaz por eso yo no doy el punto en ese sentido pero yo creo que la Pamela hoy en día toca otra tecla que es como la tecla de la entretención como la tecla de hacer reír de divertirte de hacer el loco es que sí pero quizás ella entra o entraría a este reality yo creo que con ese tono pero la Pamela Díaz es bulinera no se puede la Pamela Díaz es una mujer bulinera si no se puede entrar con un tono tú no puedes hacer un personaje dentro de un reality no lo puedes sostener en el tiempo terminó tirándolo Eugenio Lemus con el perrito al agua el tema del perrito fue terrible en la piscina imagínate lo televisivamente que fue tan heavy que hasta el día hoy no acordás pero obvio que fue muy heavy porque el perrito no tenía porque el perrito se fue al agua pero eso no lo haría ahora pero la Pamela no es normal hubiese tirado a la Eugenia solo al agua pero no la tiré con la mascota yo nunca tiraba a mi perrita al agua eso es imposible yo le mojé las patitas esto fue violento la Pamela agarró violentamente no estamos no estamos reclamando yo tiro a mi perrito a la piscina pero yo me baño con ella en la piscina yo no lo vi pero lo que ocurrió ahí fue que ella la Eugenia estaba con su perrito en brazos y la Pamela la tira al agua y cae con su perrito cae con el perrito yo creo que esa cosa yo siento que Pamela no está tocando esa tecla y está tocando otra tecla distinta tampoco lo necesita la Pamela se ha reinventado y ha logrado seguir en la primera línea y eso demuestra una capacidad de ella enorme de poder seguir siendo protagonista sin necesariamente estar en un programa de televisión ni en el programa más visto ni con más alta sin ser bulinera como decía tú recién si va a ser bulin ¿cierto? mostrando el lado simpático pues que muestre otra faceta de ella claro pero es que encerrada dentro del gran hermano a mi me gustó como lo hizo de panelista por ejemplo pero encerrada como personaje complicado pero de panelista maravilloso vamos a ver qué es lo que publicaba ayer en su historia Pamela Díaz porque estaba como un poco apurando a la gente para ver dónde se decidía en qué reality iba a entrar próximamente pero vamos a ver la historia hola querida people aquí estamos estoy echadita por fin descansando vienen amigos familiares tenemos hallado les dije una pregunta en mi post tengo que decirme luego venga a bailar ahora hay una frase que Pamela dice y cierra tengo que decidirme luego y me calza perfecto con la información que Hugo nos tiene que dar porque al parecer según tú ella mañana iba a dar una información mañana jueves exactamente la vamos a ver ahora tengo el dato porque ya está la pregunta escrita en el libreto no lo digas que no te vengáis a ser tú ahora la amiga la mamera mía porque te entré esto antes de ayer no soy amiga de nadie pero no lo digas en una semana más vaya a estar reclamando porque te peló y te va a descuerar nos descueraremos entonces elige muy bien a tus amigos pero más a tus enemigos la Pamela me hizo una pregunta en el programa de ella me dijo ¿tú tienes amigos en televisión? ya vamos a ver la respuesta de Daniel Aránguez cuando se estrena el programa pero ya está en el libreto la pregunta entiendo por lo menos hasta esta hora ¿en el libreto del purgatorio? en el libreto del purgatorio porque mañana en la noche en el programa en vivo y en directo Pamela Díaz confirmaría que entra al reality de Canal 13 Tierra Brava mañana sería el momento en que públicamente ella anunciaría que va a ser parte de este programa ¿y quién enemiga televisiva? ¿y quién enemiga televisiva entraría? porque siempre te vas a entrar con alguna enemiga Blangi Jibaja estaba en Chile por estos días ojo ahí me dijeron que una que está bien avanzadita es alguien de este canal ¿pero qué es enemiga de ella? no puede ser la Daniela si la Daniela acaba de estar con ella la Katy Barriga la Katy Barriga estaba bien avanzada en las conversaciones para entrar al reality me cansa perfecto por algo si Canal 13 no son muy astutos por algo le invitaron al primer capítulo del purgatorio están tanteando quizás oye ¿y cuánta plata están ofreciendo? ahora Pamela ¿con quién va a estar mañana jueves? con la Kenita ah pero ella jamás va a entrar al reality ¿y por qué no? la Kenita ya estuvo en el punto reality pero ahora la Kenita está como Kenita Bono como dos temporadas de pelotón pero amigo el billete el que va de aquí Kenita tiene que salir a trabajar porque uno es así aunque tenga uno trabaja Kenita dio dio leche dio juguito en los reality sí acuérdense que tuvo un romance con Navisha Dut con Kiki Acuña con Kiki Acuña en otro pelotón si estuvo en dos pelotones después de Kiki Acuña después de ese reality fue que Kiki Acuña le hizo la piscina cuando vendió su camaro le regaló la piscina a la Kenita ¿de pelotón? ¿llegó a la final de pelotón? mira tenemos tenemos amarros yo tengo entendido que están estarían con veremos o estarían confirmándose aparecido también en en algunos portales de internet no están confirmados pero vamos a ver qué nos parecen también estos nuevos personajes que podrían entrar a Tierra Brava son seis famosos acuérdense que estos en Tierra Brava son doce personajes que entran son seis famosos y seis desconocidos seis NN hay una que está archiconfirmada la botota la botota perfecto yo te confirmo yo te confirmo de hecho la vetaron sí también se ve yo estos son seis rostros nuevos que se suman a los que podrían entrar posiblemente mira nuevo no sé está el amigo de Adriana Barrientos Miguelito Miguelito muy buen nombre muy buen nombre Katy Barriga perdón Katy Orellana la Katy Orellana qué les parece sobre todo sobre todo pensando en el presente de Katy Orellana que tiene problemas con su hijo ¿sabes qué? yo creo que la Katy va a ser la cuota de la sabrosura dentro de su reality la que va a dejar la caga que no aguanta que le digan nada ¿está bien para entrar a un reality hoy en día? eso me cuestiono yo me cuestiono eso como su salud yo creo que necesitamos gente que no esté en todos sus cabales yo estuve con ella hace poquito necesitamos gente como yo que no esté en todos sus cabales para que funcione pero la Katy estaba bien ahora último yo hablé con ella yo estuve con ella vino acá el sabor hace como un mes un mes y medio atrás ¿cómo la viste? la noté mejor super bien pero está todavía en un proceso de rehabilitación que es el punto bueno pero ella se va a rehabilitar pero de una no va a tener cómo estar claro va a ser una ayuda para ella ya entonces estamos los Miguelito Katy Orellana la señora Ana Alvarado ya estuvo creo que nadie quiere verla yo concho que muy fuerte va hoy en día nadie quiere verla más encima no que vaya a cuidar a su niño no pero es que sí es que todos necesitan las lucas pero si ella tiene un emprendimiento pero independiente de las lucas que nos parecen como rostros tú le dijiste una vez un emprendimiento que tenía que le iba a regio sí pero no voy a volver a repetir esa sandez que le dije a la pobre Anita Alvarado pero la verdad es que siempre las lucitas apremian y yo creo que todos los nombres que están ahí todas las personas necesitan la plata y a ti te llamaron Adri independiente de la plata que necesiten que nos parecen a ellos como rostros el equipo con el que yo trabajo es el que está a cargo de eso pero por alguna razón extraña a mí no me convocaron yo le voy a preguntar a la producción ya no va a ser que está la animadora entonces por ahí me da algunos indicios del porquillo nuevamente estaría excluida alguien de este equipo ha hablado con Sergio Lago para salir de este entuerto si en verdad le tiene odio o no a la Adri oye pero es raro que a la Adri desde que la tiene desde que tiene Canal 13 las cosas importantes no las llaman todas las cosas de Canal 13 en la Galagos Viña no te llamaron tampoco tampoco me llamaron hablamos hablamos de Pamela Vía recién que ya estaría confirmada según lo que dice Hugo mañana lo voy a decir Junior Playboy confirmadísimo confirmadísimo bueno alguien vamos a decir las cosas como son alguien habló en pauta de lo que estaba cobrando este caballero ¿cuánto era? 25 para los mensuales 25 mensuales 25 millones mensuales yo sé que a los que le están ofreciendo 20 eso es como mensual eso es el rumor ¿eso es harto o poco para hacer Junior Playboy hoy en día el 20-20 eso es poco Junior merece mucho más alguien porque yo lo vi actuar en el último reality y el cabrón estaba acostado al lado a mi viejo yo aplaudía de bien el vencimiento de Junior Playboy yo encuentro que harto fíjate harto pero está bien porque antes les pagaban por semana y harto menos pero chiquillos lo que pasa es que tenemos que acordarnos que el Chile de antes no es el Chile de hoy por ejemplo como algunos antecedentes la mejor pagada en los reality en Chile o probablemente una de las mejores pagadas porque sé que la Adriana decía ella no fue ella es Pamela Díaz Pamela Díaz llegó a recibir un millón de pesos diarios y ella estuvo en pareja perfecta 65 días o sea ella recibió recibía 30 millones de pesos mensuales en una época en donde los 30 millones de pesos equivalen a como hoy día 45 millones de pesos por lo tanto si hoy día pensamos que Pamela Díaz cobró 45 y Junior ganaría 25 me parece atinado y convengamos de que un personaje que es un chanchito que da grasita convengamos que Junior Playboy y Junior Playboy y la Pamela es la Pamela Díaz o convengamos que Servicio Puesto Intento se queda con un gran porcentaje de la plata del reality cuando te la pagan porque resulta que después llega ahí al mes de abril que tiene y Servicio Puesto te dice cuánta plata va a pagar como corresponde pues y te no porque eso solamente nos va a hacer a nosotros acuérdate del perdonazo de la polar los mil millones de pesos se le perdonaron mil millones de pesos a la polar y a nosotros no ¿y qué les parece esta figura en Mundo Vara? ¿ahora sabéis lo que yo digo? ¿ah? ¿dónde está el entusiasmo para uno decir que sí ponte tú en el billete no ¿dónde está Marco Ferri pero es que eso claro ya Tony Espina no sé los guachitones es rico yo creo que yo creo que el plus de estos reality nuevos tienen que ser con rostros nacionales y a mí ya me ocurrió el Tony Espina me ocurrió el Marco Ferri no nos conoce nadie un gallo nacional estupendo ¿ah? dame un nombre de un chileno estupendo Reymundo Alcalde por ejemplo el actor Cristian de las Fuentes guapo sí ¿por qué no? Mino y el Mundo Vara ¿qué les parece el Mundo Vara? Regio entretenido pero se ponía yo me acuerdo que la última vez que estuvimos encerrados se ponía como agresivo igual yo no sé si andaba atrapado aquí pero de repente el Mundo Vara como que se le paraba la pluma ¿cómo andaba atrapado? te lo juro una vez llegó llegó con una bandeja llenada de losas suces y a mí me tocaba lavar la losa pero esas cosas de la vida me fui porque tú a picar leña ya que vino a picar leña claro porque era la dinámica pero me fui a picar leña después caché lo de la cuestión estaba poniendo los palos con la leña en la bosca porque si no la pieza pero se congelaba en frío y los ratones todos alrededor de la bosca los ratones que alimentaba Álvaro Valero entonces le encendía a los ratones y a mis compañeros el fuego para calefaccionar y de repente lo veo pero he hecho un logo y me dice toma y me tira la losa sucia a la cama mientras yo esperaba que ¿cómo es que se llama? que prendiera el fuego la bosca y me tira la losa sucia pero tú eres y vienen chapelotas bueno todavía como tú dijiste si no era por mí los ratones y mis compañeros se morían de frío gracias a eso hay una colonia de ratas maravillosa toda la familia ratón me envían hasta el día de hoy cartas para navidad y mis compañeros gracias a eso no se entumieron de frío estarían todos con neumonia tiene que tener un par de figuras pero yo digo un par no más de tres que te vayan a asegurar de que te van a mover el programa en eso Pamela Díaz Junior ya entran pero el resto sí porque además daban un punto el hecho de que ya hayan participado muchos realities los convierten expertos en profesionales claro entonces ellos van a hacer su pega igual uno necesita el famoso que nunca ha estado expuesto a esa situación eso es lo que digo yo por eso me parece que eso me encanta el nombre de Miguelito porque encuentro que él primero le va a dar un tono de humor pero también de chispita acuérdense lo vieron cuando peleaba en el estadio que divertió además ya divertió cuando le paró los carros a Adriana aquí por Zoom entonces es mecha corta es mecha corta también Miguelito me dijo te voy a eliminar te voy a eliminar entonces creo que tiene que haber una buena mezcla entre algunos con experiencia y otros que estén por primera vez sometidos a esto y no sé si tienen más nombres pero hay otros que se han especulado Paulina Nín se ha especulado Paulina Nín nombre muy atractivo me parece que Paulina Nín a mí me resulta muy atractivo oye yo perdón lo que voy a decir porque yo me incluyo en el grupo etario pero me falta más gente joven te falta más gente joven sí como que encuentro que están todos un Augusto Schuster una Kika Silva una Tita Ureta uno igual como dice la Dan y uno quiere ver más piel romance más cosas y más viejo esa cosa se da menos alguna Ignacio y ese no es el perfil de Miguelito están hablando pura señora pura señora aquí la oye yo creo que va a echar Marcianeque me falta ahí la cuota de piel de sensualidad de Román que quien ha buscado Mr. Chiste que haya salido de la última yo digo el David Chadú el David el David Chadú y el David también es un caballero ya yo me acuerdo que eso se le metía dentro de las camas a la chiquilla después de la noche se veía así como la zona monstruos yo insisto hasta el mundo yo insisto en Raimundo Alcalde muy mal voy a poder caer pero Raimundo Alcalde hizo un like la otra vez si pues porque era el hermano cuando se especulaba pero estoy hablando espérate pues Dani escúchale Hugo hace falta una pareja de DJ también un romance espero que se vea así para responderle un poco lo que estaba planteando Pablo Raimundo Alcalde se especuló que iba a entrar era el gran hermano porque hubo una confusión de nombres con Raimundo Cerda que fue el chico que entró y él dijo que por ningún motivo que ya le habían ofrecido a entrar a reality show vamos a ver el rostro de él para que la gente lo vincule es un actor que ha participado en algunas teleseries de TVN y él descartó entrar a un reality porque él está construyendo una carrera como actor y tiene la sensación de que lleva como 15 años construyéndola pero tiene la sensación de que entrar a un reality show le podría restar más que su madre yo creo que él le sumaría más a él entiendo que él tiene como 26 años él es Marita Karina él es él es Raimundo Alcalde precioso él es sí el hermano de él Pololea con la Yuli Karna que estuvo en un reality show entiendo yo que el reality del 13 va a ser una mezcla entre rostros conocidos y rostros desconocidos 6-6 y probablemente en ese grupo en ese grupo quizás va a entrar un poco lo que apelan ustedes gente como con la intención de entrar en la relación sí más joven la fundación La Rosa algunos de aquí están confirmados pero claro a mí también me falta como alguien más joven pero también hay que considerar que el mundo de la farándula hoy día no tiene figuras jóvenes no hay jóvenes que sean parte del mundo ¿qué te pasa hablar de ti? estamos todas apelando a menos de 20 tú y ahí tendría que ingresar como Luis Mateucci al reality él es como un cabro joven igual ya está pasado Luis Mateucci dime cuánto ¿quién más? ¿tú entrarías en un reality? igual que tú con su boludo ¿por qué no? pues bien no yo no sé si entraría porque pero una lectura mucho más no mucho más larga porque yo soy periodista y la tele de la católica de la chile la tele tiene alto y bajo y uno de repente puede desaparecer de la tele y uno tiene que seguir trabajando en otras partes y de repente los reality te encasillan y si te ofrecieran mucha plata si te ofrecieran mucha plata es que no creo que vaya a pasar entonces como que nunca me he puesto en ese pónete haz el ejercicio no creo que no no en verdad que no uno ¿sabes por qué no? porque iris agitar y no aguantáis no tener libertad esa es la verdad uno que sí quiere volver no un reality por supuesto pero que sí quiere volver a animar la gala del Viña del Mar del festival de Viña del Mar es Nacho Gutiérrez Regen estuvo invitado en el signos ni ley del domingo recién pasado aquí en zona latina con el Daniel Fuenzalía y comentó un poco que tenía como la bala pasada con el reality perdón con la gala del festival de Viña del Mar porque la última no lo había pasado muy bien había quedado con gusto a poco ahí estamos viendo el titular dice el sueño de Nacho Gutiérrez merezco una revancha y volver a conducir la gala del festival de Viña del Mar tenemos los detalles del por qué lo pasó mal por qué no estuvo cómodo Hugo tú estabas ahí junto con él eras parte de ese equipo trabajaron juntos no es primer bueno iba a decir algo pesado pero no voy a decir pero vamos a analizar por qué Nacho Gutiérrez considera que se merece una revancha para animar la gala del festival de Viña del Mar tenemos el momento aquí en Sin Dios Ni Ley de este domingo mira vamos a ver próximo año qué te gustaría hacer qué programa todavía no lo he pensado no 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 en absoluto pero estelar en Canal 3 es que me gustaría ya ficción sí siempre yo creo que tengo yo creo que me merezco una revancha con la gala de Viña fíjate allá porque la última gala que hicimos el festival de Viña yo lo pasé como la reverente lo pasé mal empezamos con problemas de audio una taba acá eran y me parece que me parece a mí sería un honor yo creo que uno se debe ir de los lugares tranquilo no con temas pendientes y yo la última gala de Viña como que bueno el último festival de Canal 13 antes de la licitación por lo tanto podría ser yo creo que sin ser un genio ni sin ser acá yo la tif ni mucho menos yo creo que si va a ser de todas maneras la gala haciendo Rostro Canal 13 y no solamente la gala sino que yo creo que va a estar en el back también si te mata alguna vez el back del festival el back del festival no pero ello no no te gustaría no 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 chao porque lo hice tan pero no tengo temas pendientes porque el backstage tenéis que tener una energía heavy este año lo hizo Francesco Gatzel lo hizo increíble tiene 30 años puede pasar de largo no 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 yo no me vengáis a las 3 de la mañana a acostarme ahora no 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 me desees eso dan tiene razón varios problemas técnicos no lo pasó bien se merece una rabancha dice Nacho Gutiérrez tú estabas ahí ese fue el año en que habían varios conductores cierto Hugo fue la primera gala que hizo Canal 13 con TVN claro que eran como 4 estaba Sergio Lagos tú no no los animadores eran la Fran García por Canal 13 y Nacho y Nacho por TVN y habíamos 4 panelistas 3 panelistas era la Lucila Bitt Sergio Lagos y yo si yo estaba ahí ahí fue la última vez que fui que estaba Big Nassu Gutiérrez fue la última gala que se hizo previo al estallido social si digamos fue la última que se hizo hasta febrero de este año no se había hecho otra si y si efectivamente hubo muchos problemas hubo varios problemas técnicos y me imagino que a eso alude Nacho de que no la pudo disfrutar y estuvo muy tenso el ambiente durante muchos minutos yo creo que a eso es lo que él quiere además entiendo yo que no tenía una muy buena relación con el director y el productor ejecutivo en ese minuto de los que estaban haciendo la gala y por eso yo creo que él quiere vivir una gala digamos de forma más tranquila más pacífica pero bueno en la tele sabemos que hay días que son muy tranquilitos y uno los disfruta y los aprovecha mucho más y hay otros que son más complejos como cualquier trabajo ¿cierto? Uyito uno tiene que que apañar igual y hacerlo bien igual y tu experiencia la tuya la propia ese día en la gala de viña ¿qué tal lo pasaste? yo lo pasé muy bien ya sí yo lo disfruté yo de verdad como que agradecí la oportunidad y por lo menos en mi en mi bloque todo funcionó como relojito a mí se me decía va a estar en 30 segundos más el aire estaba mi micrófono se escuchaba bien entonces nunca estuve angustiado pero entiendo ahora por las declaraciones de Nacho que él sí lo estuvo y ahí a ti te tocó ese episodio con la Daniela Vega cuando iba a salir Tonka y la Daniela dijo voy a salir yo esa fue una vez donde yo desfilé por la alfombra la siguiente yo estaba trabajando como en un Hugo pregunta Nacho tuvo solamente problemas técnicos o también problemas con el equipo dentro de esa gala no, no tuvo ningún problema con el equipo pero entiendo yo que después a los meses después yo entiendo que la relación estaba un tanto fracturada pero a lo que alude Nacho tiene que ver con la transmisión durante el proceso ni previo ni post hubo ningún conflicto entre el equipo nada y no sé si Nacho internamente haya manifestado su diferencia como entenderán y es público conocimiento yo conversaba mucho con él entonces no tengo idea si eso ocurrió pero bueno él quedó con ese saldo pendiente y yo creo que lo más probable es que Canal 13 le pueda dar está pintado que lo haga si tiene contrato en el canal si no tiene contrato este año participó en el programa satélite del Festival de Viña que fue su incorporación a Canal 13 de vuelta a la tele un poco y lo tienen como un rostro súper potente en Canal 13 ahora y él tiene experiencia en Galo o sea está pintado todo va a depender de una persona de Tonka pero ellos hacen buena dupla no porque ¿por si ya quiere o no quiere? no pues déjenme explicarle por qué porque si se sigue el patrón del año de este año cada canal lleva a un animador que en este año fue Tonka por el lado de Canal 13 y Eduardo Fuentes por el lado de TVN por lo tanto si Nacho fuese por Canal 13 significaría que Tonka no pueda subirse a ese proyecto ¿me entienden? ¿y ahí quién iría para otro canal? y también TVN tendría que tener una figura femenina que yo siento hoy día que no tiene que podría asumir ese rol la Ivette Vergara y a mí la reina van a poner pero no va a parecer ninguna de las dos califica pero tendría que ser una de ellas dos yo creo que como la gala es un programa nexo es más adaptable entonces pueden poner sacar cambio invertido ¿qué pasaría por ejemplo con el backstage de la Quinta Vergara en caso de que Nacho asumiera el tema de la gala ¿puede con las dos cosas? él dijo que no que no haría el backstage no pues ahí lo haría solamente dijo que no que no estaba dispuesto por los horarios bien complicado bueno porque ahí está cubierto con Francisco Cacela o sea lo hizo el backstage lo hizo bien yo creo que lo que puede hacer Nacho quizás es algún punto una sección dentro de la gala porque yo creo que la conducción a juzgar por los resultados de la gala de este año yo no cambiaría la conducción o sea yo dejaría a Tonka creo que de verdad es porque la verdad es que no sé si Tonka iría a desfilar por la alfombra ahora es si es que sigue en Canal 3 de tiempo pero perdí o sea pierdes pierdes la imagen potente de lo que es gala entrando por la alfombra roja que yo creo que eso el rating es mucho más fuerte de que de ella animando pero tú crees que Tonka aceptaría ir a desfilar si es que no ir animando es que es impactante si lo ha hecho para otros canales como no lo va a hacer para el canal de ellos porque es distinto el contexto en el que estamos no porque a ella le pueden dar el programa después de la gala o sea después de Viña ¿cómo se llama ese programa? ella puede animar la movida y desfilar que es lo que ella hace espectacular por la alfombra pero y no era que a Tonka finalmente alguien había comentado en este panel que en octubre se acababa el contrato a mí me dijeron octubre a los chiquillos le dijeron febrero es el dato que yo tengo o sea tenemos ahí una duda y si es febrero sería como la despedida es raro queda súper raro que en febrero termine a fines de febrero el contrato y que justo cinco días antes diez días antes lucirse como la animadora de la gala y luego adiós es raro eso hablaría de que quizás una renovación de contrato con el canal sí absolutamente vamos a ver qué va a pasar en febrero vamos a estar ahí todos pendientes ¿cierto? bueno ojalá que él se pueda sacar esa espinita pues ojalá Nacho Gutiérrez ¿cierto? lo haría súper bien lo queremos aquí compañero y a la gente que nos está viendo tengo un consejo que darles escuchen sí pues micasino.com tiene más premios que nunca gana lucitas extras sin mucho esfuerzo con apuestas deportivas y casino online solo por hoy al registrarte con el código ZONA si depositas cien mil pesos te regalan cien mil pesos más y si haces otro depósito podrás reclamar al chat de micasino un 20% adicional aplican términos y condiciones no te lo pierdas juega gana y sobre todo cobra en micasino.com vamos a ir a una breve pausa comercial pero al regreso tenemos muchos más temas paparasearon a Demi Moore no sí sí también tenemos detalles del cambio de canal de Carla Constance se va de mega se despidió de sus compañeros y qué va a hacer en Canal 13 todo eso a la vuelta de la pausa comercial vamos y volvemos te sientes abrumado por el estrés la ansiedad o con problemas para dormir sabemos que estos problemas pueden dañar tu calidad de vida no sufras más recupera tu calma y relaja tu mente con Biosen que ayuda a combatir estados nerviosos y trastornos de sueño por lo que puedes usarlo tanto de día como de noche con Biosen puedes disfrutar tus días en tranquilidad y ahora también encuentra Biosen en farmacias del doctor Simi comienza a vivir más tranquilo con Biosen adelante Hugo que nos tienes muchos esta música nos indica que vamos a revisar las redes sociales de nuestros famosos lo que estamos viendo en Twitter en Facebook en Instagram comenzamos con el Chacotero Digital en el día de hoy miércoles y vamos a partir con algo que trascendió nuestras fronteras ay yo sé Mauricio Israel que está pololeando con una niña extranjera ¿en serio? sí parece que con una tria argentina está pololeando Mauricio no es precisamente Mauricio Israel pero sí es alguien que tiene que ver con los reality show porque Mauricio Israel fue parte de un reality pero ella no tiene idea lo que está ocurriendo con su figura con su personaje afuera de la casa del gran hermano estamos hablando de Connie Constanza Capelli miren lo que recoge este titular ahora me gusta la Connie y la que lule fanáticos pusieron video de Connie Capelli en gran hermano en el Times Square de Nueva York ¿qué se creen ustedes? oye pero ¿por qué le ponen y la que lule? no entendí porque ella es parte de un grupo que se llama los lulos así lo han bautizado los usuarios de las redes sociales y la que lule es como a la que le guste y la queso o la quesoporte el aguazo a mi me encanta porque yo pensé que era como una banda de estos cabros que andaba haciendo por tonazo no pero como ay que envidiosa de que empezó a surgir un video se los voy a mostrar y muchos creímos que era como un fake news o sea que que eran unas imágenes sobre otras ya ¿cierto? y dijimos hoy que está bien editado porque parecía real bueno era completamente real ¿no lo han visto? ¿quieren verlo? miren pongan atención lo que ocurrió en el Times Square de Nueva York este video permaneció durante aproximadamente 20 segundos y corresponde me encanta suro como mamá un material un material que se paga para que sea transmitido en las calles de Nueva York pero el video constata las nominaciones que ha realizado Constanza en la casa de Gran Hermano y que además coincide con las eliminaciones con todos los anillos cada persona que ella elimina finalmente se termina yendo de la casa este fue un video que realizó una chica en redes sociales en Twitter que lo editó ella misma lo capturó cierto de algunos momentos y otro perfil de Twitter descuento rata que es un perfil que se dedica a transmitir descuentos de distintos productos pagó una cifra poquito más de un millón de pesos para que durante 20 segundos este video se mostrara en las calles de Nueva York el nivel de fanatismo que ha despertado esta muchacha yo creo que ella se ha transformado la única bueno junto con la pincoya que ya falta poquito para ver la pincoya también ahí no es que yo tú dices que con la pincoya paga un millón seis para tenerla ahí en pantalla se ha transformado en un fenómeno en un fenómeno del reality ahora estuve mirando no es caro hay una aplicación y hay dos modalidades hay una súper barata por ciento o sea no súper barata pero se entiende para la implicancia que tiene que es aparecer en estas pantallas más famosas del mundo una publicidad por ciento cincuenta dólares un poquito menos de ciento cincuenta lucas que es una publicidad no más y para un video como este claro una foto sin audio y sin texto ¿por cuánto tiempo? por veintidós segundos igual la pago va a aparecer ahí y si quieres un video como este hay tres modalidades y se pagan quinientos dólares al menos de un millón cuatrocientos y tantos mil pesos que por ejemplo hay gente que incluso se lo ocupa para pedir matrimonio y dice que es un video de sesenta segundos durante veintidós veces el mismo día veintidós veces un video de un minuto por veintidós veces un video de treinta segundos cuarenta y cuatro veces o un video de quince segundos ochenta y ocho veces todos cuestan lo mismo quinientos dólares o sea con cuatrocientos y tantas lucitas puede estar ahí el gran hermano está viendo bien hoy día en pantalla el programa más visto de la televisión chilena pero no digamos no ha alcanzado los niveles de fenómenos de otro reality en cuanto a la sintonía bueno la tele cambió ya los programas no marcan lo que marcaban antes pero en redes sociales y todos tenemos redes sociales el tema es algo inusitado nunca había ocurrido algo como lo que está ocurriendo hoy día entonces hay algunas cuentas por ejemplo pero porque tampoco había redes sociales a nivel de ahora exactamente hay cuentas que dicen ya si aumento en mil mis seguidores me pongo con cuatrocientos votos en contra de tal persona ¿en serio? exactamente se ha convertido en un negocio entonces hubo este perfil que se llama descuentos rata ya que dijo auménteme en los seguidores y yo me pongo con cuatrocientos votos en contra de Trinidad y además subo una publicidad al Times Square de la Cone una consulta pero eso no es también potenciar el bullying en contra de la chica la Trini no porque son votos pues amiga si uno vota para eliminar es parte del fenómeno del programa o sea a mí me parece bonito el tema de junto dinero para poder subir la foto de Connie que al día de hoy es la mamá del perrito que es la mamá de Bigote y el otro día lo dejaron durmiendo a las cinco de la mañana para el intemperie así que bueno para mí San Connie por el tema del perrito pero me parece como heavy los cuatrocientos votos a la otra chica pero estamos en un concurso de televisión y es una estrategia claro acá nos están diciendo aumentenme los señores para ir a pegarle cuatrocientos combos a Trinidad o hacerle bullying solamente para votar por ella en un concurso de votación acuérdate que hubo animadores que compraron votos del copi web de hoy pero es como para recibir un premio pero porque la modalidad del gran hermano es que tú votas para eliminar no votas para salvar probablemente si votaras para salvar serían cuatrocientos votos para salvar de hecho la última la última eliminación hubo unos seguidores de hecho mostraron los pantallazos del depósito un millón de pesos se juntaron se recolectaron para votar a la Trini que se fuera en vez de la Pincolla y todo eso era por los fanáticos de la Pincolla haciendo rifas haciendo chachitos para votar tanto fanatismo que incluso me voy a adelantar señor director para ir con la siguiente con la siguiente cápsula tanto el fanatismo que personas como cualquiera cierto y probablemente periodistas en camino a han decidido ejercer lo que algún día Cecilia Pablo hicimos nosotros arrepiéntanse tan a tiempo ir a pararse al aeropuerto y te va a reaccionar en Santiago a esperar a un personaje ay me muero cuántas horas cuántas historias tenemos nosotros los periodistas de farándula en ese lugar uno yo cuando vi el video que ya le voy a mostrar uno dice hoy yo estuve ahí giro gatica con Cecilia Bolón por el disco respeto la Daniela o tú Adriana probablemente fueron la Daniela se cayó se cayó fueron el otro lado me empujaron me empujaron me empujaron esa vez un periodista te empujó pero la Dani fue tan poco Dani como que no dije hasta cuando si pero no encuentro que ubíquense esa voy a tener que mostrar en todos los canales pero viste muy poco Dani era para que en un casa copucha es una influencer un tiktoker un chico decidió ejercerla como otrora lo hacíamos nosotros hace un tiempo atrás y se fue a parar desde las 5 de la mañana al aeropuerto internacional para esperar la salida de Trinidad la última eliminada del gran hermano probablemente ella pensaba que iban a estar todos los canales de televisión con sus micrófonos los tiempos cambiaron los recursos son distintos ojo que pasó con el papilulo pero eran fanáticos este fue un reportero un casa copuchas como les digo yo se fue a parar y estuvo casi 3 horas esperando que saliera Trinidad del aeropuerto la abordó y le hizo una pregunta que por favor quiero que vean la cara de ella cuando le cuentan con qué porcentaje la eliminaron del reality ay me muero tendría que venir Trinidad así que estamos aquí a la espera amigos son las 7.50 y todavía nada de nada al parecer calculamos mal no venían el vuelo que habíamos pensado el aeropuerto ya está lleno pero no es por Trini al parecer está la hora de mayor afluencia público para esperar a sus llegadas internacionales Trini acá un saludo para nuestro canal de Youtube ¿cómo estás Trini? bien y tú bien bien ¿cómo estuvo el viaje? súper bueno ¿cómo estuvo todo? ¿cómo fue la experiencia de gran hermano Trini? increíble no puedo decir nada más no puedo decir nada más ok entendemos sí Trini muchas gracias bueno no sé si sabes Trini que te fuiste con un 94% de no se puede recibir información de nada bueno acá está Trini viniendo con toda una encargada también de Chilevisión que nos dice que no puede recibir información Trinidad estuvo en la polémica ayer Trinidad se va no puede decir mucha información Trini deja un vacío bien grande en gran hermano amigos no sé qué decir Trini nuestro último saludo al canal bueno bueno hay mucha gente hay manifestándose gente también acá manifestándose acá no sabemos lo que pasa este periodista es de la misma escuela de Hugo cómo arruinarle un buen momento a las personas Hugo lo hizo con el pobre Viñuel Azulay sí ahora este cabro lo hace con la llegada de Trini ay Dios mío es tu discípulo bueno pero está bien pues hay que preguntarle eso la pega como dice mi amiga Pan Chaperino bueno ella llegó se le ve la sonrisa porque yo creo que ella está expectante de lo que iba a ocurrir cierto a su llegada y se pega con este balde de agua fría de que el 94% de la gente la votó para irse del reality le cambió la cara este chico estuvo dos horas esperándola y claro ahí la gente de Chilevisión le dice que ella no puede responder nada porque ellos quieren que cuando entra al estudio sea con su primer encuentro con la realidad pero me parece muy inteligente además la reacción de este youtuber de este chico ahí era de youtube él lo dijo porque encuentro que somos seguidores la gente ha visto muchas veces el video ahora yo espero que vaya a hacerlo con todos los que vienen cayendo en el camino ellos están reemplazando un poco lo que era la antigua farándula y cuando existían los recursos los equipos porque la gente en la casa no es que uno no quiera ir digamos pero los equipos son más limitados los recursos los canales también antes existían y sin duda si estuvieran estaríamos ahí esperando a todos los participantes del reality que van llegando y finalmente finalmente esto es que se le va toda la plata en el sueldo a la Dani finalmente esto habla esto habla del hermetismo real que logra la producción y el formato de gran hermano que estos cabros tienen la menor idea de lo que pasa afuera pero a mí me llama más allá de eso Pablo lo que me llama más la atención es el fanatismo que ha despertado esto porque tenía un chico ahí que va a hacer este ejercicio porque quiere sumar seguidores entonces entiende lo que está ocurriendo con el gran hermano en las redes sociales y por eso va y se para 3 horas y llegó a las 5 de la mañana y la niña salió 10 para las 8 oye la gente impresionante y la gente gritando en la calle hace cuánto que no veíamos algo así que en la calle gritaran ciertos consignas el nombre de la otra de la otra que son las enigas de Trinidad en la calle o sea bueno por algo Canal 13 también está haciendo su reality ahora porque detectó que aquí hay un nicho importante que la gente que la gente quiere volver a ver reality que hay interés y que hay una pantalla nueva que no había sido explorada que es como dice Hugo las redes sociales que quizás en la pantalla de televisión no marca los ratings históricos que tenían antes pero si en redes sociales es un fenómeno Pluto ha tenido más de 2 millones y medio de descarga entonces es un negocio igual los canales ganan plata igual Televisión por gran hermano está ganando mucha plata igual y yo bueno yo también fui súper crítico al principio antes que pareciera gran hermano en pantalla y te comenzara quién va a ver un reality hoy en día como que ya pasaron te estás dando vuelta la choqueta pero sí obvio porque finalmente finalmente sí se terminó volviendo un fenómeno obviamente no con la sintonía que se tenía hace 15 años atrás o 12 años atrás de un reality pero sí terminó siendo un fenómeno finalmente pase esto en el aeropuerto se ponga la con el Times Square ha salpicado también a los rostros a los rostros de la farándula y probablemente uno de los más relevantes que tenemos hoy en día es Julio César Rodríguez ¿qué pasó con Julito? está enfrascado en un conflicto con Kel Calderón ¿cómo? todo por el gran hermano el reality que enfrentó a Kel Calderón con Julio César Rodríguez ¿por qué se burla de la gente? emplazó Kel Calderón está indignadísima con el animador del gran hermano ¿quieren saber qué fue lo que ocurrió? ¿qué pasó? breve pausa comercial vamos y volvemos seguimos en Zona de Estrellas estamos de regreso en Zona de Estrellas y escuchen lo siguiente micasino.com te trae un regalo especial disfruta de tus vacaciones soñadas multiplicando las ganancias que te deja Mi Casino ¿quieres saber cómo? tan solo regístrate con el código Zona y te duplican tu primer depósito gratis es más para los que ya están jugando y ganando hay un excelente regalo 20% adicionales al siguiente depósito aplican términos y condiciones llena tus bolsillos a diario con la casa de entretenimiento que sí paga tus pagos son 100% seguros y confiables diviértete como nunca en micasino.com música de detención señor director está indignada con puta razón que el calderón no puede más con Julio César Rodríguez ¿por qué? se aburrió ¿por qué? se burla de la gente es lo que ella se pregunta todo esto por el gran hermano un reality que hace semanas que el calderón viene comentando manifestando sus posturas su opinión sobre situaciones que ocurren todo esto a través de Twitter en donde la gente participa compañeros activamente comentando el reality vamos a revisar algunos por ejemplo de los mensajes o él que alude directamente a JC en donde ella manifestó su molestia ¿qué dijo Julio César Rodríguez el comentario que hizo enojar a los tuiteros de Gran Hermano así lo titula un portal de noticias Julio César el conductor de Gran Hermano emitió un comentario irónico que molestó a los espectadores de Twitter entre ellos la que el calderón dijo chao a Twitter que les vaya bien seguimos dice Julio César Rodríguez fue en ese minuto entonces en donde se estaban comentando las amenazas de Lucas Crespo un participante del programa La Pincolla en donde al parecer mucha gente estaba reclamando porque Diana Boloco y Julio no habían reaccionado en ningún minuto le llamaron la atención a Lucas quien trató de Guarende Circo a La Pincolla y otros improperios a La Pincolla ella también le respondió con mucha grosería y los animadores al parecer como nosotros espectadores de lo que estaba ocurriendo una situación muy agresiva que se vio en vivo y en directo fueron tanto las críticas que claro Julio César en su estilo irónico y yo siento yo que un poquito caliente de una manera bien coloquial lo voy a decir le dice ya chao a Twitter como no los pesco hagan lo que quieran como que Julio se está enojando de repente mucho en redes sociales o sea con la gente de redes sociales y lo manifiesta en el programa en vivo al aire y Julio debe saber que el que se pica pierde y una de las chicas de Twitter que estaba reclamando por este comportamiento era Aquel Calderón y escribió lo siguiente dice Aquel Calderón cachen que una cosa es que no entrevisten realmente a los eliminados pero que el animador se burle de los que nos damos la lata de comentarle el programa por Twitter fue mucho para mí ¿cuándo parte el del 13? ¿por qué Julio César se burla de la gente que sigue el programa en Twitter? se pregunta aquí sí que no entendí ¿por qué el animador se ríe del público? ¿me explican? encuentro toda la razón y continúa ah sí yo al fin gracias a la Dios a Fran y a Michael Roldán por hacer un par de preguntas que le hicieron a Trini si se ríen de ustedes no lo sigan viendo ni comentando cabros eso no se hace con el público que sigue un programa fuera de todas las bromas buenas noches yo le encuentro toda la razón hubo ¿por qué? porque finalmente lo decíamos recién lo dijo Larry Mow en su columna creo que de ayer hubo hoy hoy obviamente el reality no genera la misma sintonía que generan los reality de años antes como 10 años atrás o mundo opuesto cualquiera pero sí tienen mucho éxito en redes sociales en Twitter en TikTok le va muy bien y ese es el público quizás por el cual apunta también en reality y que Julio César constantemente esté riendo de los comentarios que hacen en Twitter o le bajen el perfil o no le tomen la atención a la red social que es Twitter obviamente se molestan porque finalmente ahí está el nicho del reality ahí está la gente la mayor gente que ve el programa entonces que Julio César se moleste una o dos veces o se ríe lo tiene para la calle o ironice con la gente de Twitter molesta también pero como es que yo leí un comentario que le tiraron algo a él en mala onda y por eso dijo eso porque Julio no es de burlarse la gente yo creo que él venía caliente esa es la palabra con lo que había pasado el día anterior y durante todo ese día las críticas que recibió él y Diana por no haber intercedido en el minuto del conflicto de Lucas con la Pincoya entonces partía un programa que era el programa donde entrevistaban a Trinidad que había sido la eliminada y claro seguían estos comentarios muy mala onda y bastante agresivos en contra también de Julio y de Diana pero hacerse cargo y desacreditar todas las opiniones de las personas que hemos escrito en redes sociales o en Twitter porque yo también lo he hecho sobre el programa con respeto me parece que no que no va pero yo creo que una cosa es como desacreditarlo es decir chao a otra es burlarse yo no encuentro que Julio se haya burlado de la gente de Twitter creo que solo dijo como sí ya chao porque en realidad como conductor si se hiciera cargo de todos los comentarios que recibe en Twitter o no estaría conduciendo o ya se hubiese peleado con medios chiles sobre todo porque él hace programas políticos y ahí sí que las redes sociales se ponen álgida y se ponen hater entonces yo creo que él lo hizo nada más por ya que no le o a lo mejor que no le siguieran achacando no tengo idea que le estaban diciendo también a lo mejor le estaban diciendo oye en Twitter tal cosa y él dice ya chao que tiene razón él no se puede hacer responsable de eso y además que ahora el escándalo con Lucas Crespo y con la pincolla recordemos que Lucas Crespo es el mismo chico que agarró el hocico de bigote lo apretó y lo dejó llorando un maltratador de animales en primera instancia y ahora estamos llorando porque para mí en esa instancia Lucas Crespo podía haberse ido y ahora la gente en Twitter reclamando que tuvo este encontrón con palabras con la pincolla cuando ella se vio que al primero que atacó fue el más indefenso de la caza del animal luego de eso me parece otra cosa yo no entiendo por qué la que el calderón se dedica a ver qué es lo que hace bien o hace mal Julio César por qué ella que es tan animalista según lo que ella cuenta y según lo que yo vi que ella tiene un perrito y tiene un gatito ¿cómo no saca la voz frente a lo de bigote? lo hizo lo de Jorge Aldonay lo de Papá Lulo no cuando yo increpé cuando yo increpé a Papá Lulo acá yo de repente había visto unos tweets de la que el calderón qué pena qué triste que se vaya Papá Lulo cómo va a ser triste que se vaya Papá Lulo si Papá Lulo y estamos en el tema de pro animal pro bigote Papá Lulo yo mostré unas imágenes de esto nos llegó a nosotros una imagen donde Papá Lulo sale palmetiando a la mascotita que luego Papá Lulo acá en el programa dijo que no lo va a volver a hacer si es que vuelve a entrar y ruego a Dios que ojalá Papá Lulo no entre o que saquen por favor de una vez a bigote yo no vi a que el calderón con esa vehemencia atacando a Papá Lulo cuando agrede al perrito entonces tú sientes que te voy a hacer una pregunta porque he dado varios ejemplos ¿tú crees que el calderón está siendo populista y se está yendo en contra de Julio en el minuto en donde todas las redes estaban en contra de él? yo creo que el calderón se está colgando de Julio toma cachito de goma ¿qué me decís? esta es la parada del 2002 si ella tuviera una opinión clara y vehemente frente a sus creencias jamás hubiese defendido Papá Lulo porque no se iba a olvidar nunca de cuando Papá Lulo le pegó en la carita pero es fácil ¿por qué no lo hiciste tú? ¿lo hice yo? si yo increpé a la que el calderón y yo dije pero ese yo creo que esto es un premio no pero en el momento en el momento en el momento ¿tú tuiteaste algo? ¿cuándo pasó? pero tuiteé subí a Instagram no se la mujer se volvió loca de la nueva red social la TRETS el Twitter que nunca aprendió perdona perdón la gente de Instagram pero hay un Twitter de Instagram como que nunca aprendió TRETS dice que el único que lo ocupa es Pablo Caldea le tuiteé a los de Gran Hermano le tuiteé a Televisión y ahora con lo de Jorge Aldonay había levantado este fin de semana apenas salió en Publimeto una un nuevo un nuevo un nuevo un nuevo un nuevo levanté y una nueva historia en mi Instagram en donde expuse que Jorge Aldonay ellos estaban pidiendo que el que el que el chico abandonara la casa el que tiene que abandonar la casa por favor es Bigote porque creo que un animalito no puede ser objeto de que alguien vaya y le haga daño y ya estoy viendo que todas estas personas de la casa iniciaron haciéndole daño a la mascotita y terminan un Lucas Crespo haciéndole daño o usando palabras muy feas a la pincolla quedó demostrado la línea de maltrato ¿qué crees tú que está bien que finalmente o está mal que Julio César con la Diana Moloco hayan dejado esos ¿qué? 10 minutos de discusión entre Pincolla y Lucas Julio César abordó esta situación no tiró el putito para Mora sino que la enfrentó y tiene una explicación de por qué pasó lo que pasó se lo voy a contar al regreso de la siguiente pausa comercial pero además en detalle la llegada de Carla Constant a Canal 13 que dejó una víctima ya una mujer habría perdido un programa de televisión tras la llegada de Carla Constant de quién estábamos hablando a la vuelta de la pausa se lo contamos puede haber algo más refrescante y natural que un agua mineral envasada en su fuente de origen y que nace a 1200 metros de profundidad a los pies de la cordillera de los Andes eso es agua mineral Edén una de las mejores aguas minerales del mundo por su composición físico-química disfruta agua mineral Edén quiere saber más de sus variedades y formatos ingresa a aguachileedén.com volvemos para seguir comentando lo que está ocurriendo en el gran hermano y que hoy día tiene hasta su animador en telejuicio porque hubo muchas críticas de la gente en relación a que Diana y Julio no contuvieron la discusión entre la pincolla y Lucas Crespo y en ese minuto Julio al día siguiente también toma el guante y dice que si él hubiese visto que esto se hubiese transformado en una pelea de los 10 de la casa con todos contra la pincolla él hubiese intervenido pero como era una discusión entre uno frente al otro él decidió que las cosas se dieran como tenían que darse allá si estamos de acuerdo es que no se pueden meter los animadores pues si la idea del encierro es ese la idea ya es cuando se va todo de las manos y se va todas las pailas es cuando entra la producción además hay que dejar en claro para que la gente entienda que este es un programa muy distinto acá la producción no interviene jamás nunca entra nadie a la casa yo creo que lógicamente si vemos una agresión física va a tener que entrar alguien sí o sí pero eso no ha ocurrido todavía no es como en los realities del 13 donde empezaba la discusión y se acaloraba y entraba el tiro que me daba rabia que me daba rabia cuando entraban me daba rabia qué cosa entrarán ahí a separarlos si no quiere ver a alguien sí ocurrió agresión física aquí hay una agresión que de hecho lo que estaban comentando Mónica que es la señora viejita trapeó el piso con cloro puro y esto ocasiona que a los perritos los que tenemos mascotas sabemos se le queman las patitas y el olor los perritos no lo aguantan la Fran Mayra agarra al perrito lo deja en el sector de la piscina los perritos no pueden estar solos en el sector de la piscina y eso lo dejaron claro bigote nunca puede estar solo en ese sector porque se puede caer a la piscina y puede terminar en un trágico final entonces lamentablemente estoy viendo constantes agresiones hacia la mascota y que son agresiones físicas tirar cloro al lado de la mascota es una agresión física la señora no lo sabía y lo podemos disculpar pero sin embargo después el olor a pipí a caquita de perro imagínate el otro el nuestro niño el Mr. Chile Jorge Aldonei va y también incurre en malos tratos y el maltrato a bigote o sea el maltrato para los participantes no no se pueden tocar entre ellos ahora ¿de quién es la culpa? ¿de los participantes o es la culpa? yo estoy pidiendo que saquen a bigote es la culpa del programa que metió un perrito que nadie es capaz de cuidarlo porque diferente que Pascual entraba con su perrito pero era personal y él lo cuidaba la quenita la quenita la ojelemos que ellos cuidaban a sus animales es diferente que entre un perrito que nadie quiere cuidar o que no te preguntaron a mí me encantan los animales pero yo a mí no me gustaría cuidar un animal y no tendría por qué hacerme cargo claro pero tampoco lo maltrataría y lo que hay Lucas Crespo le agarró la boca papá Lulo le pega seguramente van a seguir ocurriendo mucho más debate y situaciones en donde la gente va a criticar la labor de los conductores del programa ha pasado en todos los formatos lo cierto es que cuando el programa es en vivo es difícil más allá de que ellos a través de la pantalla les puedan gritar y decir por favor compórtense más allá de eso no se puede hacer pero Julito César que no peguen que si Julito César se te están colgándola que el calderón se está pegando la colgada con Julito César yo le escribí no me dijo que no tenía idea de que él estaba hablando vamos a seguir hablando de animadores de reality porque ya está confirmado que esta mujer que están viendo ustedes en pantalla es la nueva incorporación de Canal 13 todavía no se ha anunciado si va a participar o no en la animación del reality Tierra Brava yo tengo entendido que sí pero sí ya se ha se ha especulado lo que podría ser su próximo destino en Canal 13 se despidió en las lágrimas de su equipo en Mega de su compañera María José Quintanilla de la gente con la que trabajaba día a día maquillaje vestuario productores periodistas lo retrató en un video que no sé si lo tenemos señor director para que lo podamos revisar la sentida despedida de Carla Costa de la gente con la que trabajó 10 años en Mega acá tenemos el texto que ella acompañó en un video que ya vamos a revisar en donde dice tarde de abrazos y mucho cariño el primer video es con mi Bernie hermosa peluquera talentosa y luminosa con quien he tenido el placer de trabajar estos 10 años en Mega en las fotos que siguen a mis amigos de 45 minutos la encantadora gringa Mariana y Mariana Schmidt luego mi galán en mis amigos del mucho gusto y tantos otros proyectos Iván, Alvarito Suárez César y por último la yotita linda de peluquería se les quiere y se les respetó la Bernie es la rubia que nos peinaba nosotros es mecano que todavía esté ahí es una persona que aparece en el inicio del estupendo el peluquería Carlita Codá también subió un video en relación a esta despedida de esta partida de Mega para irse a Canal 13 y lo tenemos para que usted también lo pueda ver si es que ya no lo ha revisado mire pongan atención hola hoy es mi último día en Mega la casa que me acogió que me dio trabajo que me dio súper buenos proyectos pero lo más importante que me dio importantes amigos gente a la que atesoro y que llevo en el corazón en mi último día en Mega quiero darles las gracias a todos porque de verdad ha sido no sé un proceso de días maravillosos de abrazos fuertes de besos apretados de palabras con sentimiento con emoción y me tirita la voz y se me cierra la garganta porque la emoción también me invade a mí muchas gracias a Mega de todos ustedes mis amigos mis compañeros con quienes tuve el honor de trabajar durante estos 10 años gracias 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 y hasta la próxima mi último día en Mega después de 10 años gracias por todos los proyectos y desafíos vividos y sobre todo gracias por los buenos amigos y amigas que conocí los atesoro y me los llevo en mi corazón fue un privilegio compartir equipo con ustedes y poder transmitir en pantalla el trabajo de cada uno gracias Mega amigos compañeros hasta la próxima que rápido que rápido pasan 10 años que heavy y nadie le aplaudió oye lo más impactante de todo esto es que ella como entró salió sin ni una ruga es estupenda la mujer está igual se la ve de la misma desde que entró hasta que se fue y por la puerta ancha que es muy importante salir de un canal bien porque así nunca le van a cerrar las puertas no se olvide yo he salido varias veces más de distintos canales y me vuelven a conchatar ahora yo no lo sabía perdón solo maltriste un rato te van a llamar igual acuérdate me gustaría plantear un debate que no sé si lo habíamos tenido ya es una buena decisión la que tomó Carla Constant de dejar Mega y es un canal muy bien posicionado uno de los primeros en sintonía para irse a canal 13 que la cosa no está muy fácil allá conversémoslo pero a la vuelta de esta pequeña pausa comercial estamos de regreso ya en zona de estrellas estamos conversando sobre este debate que les dejé planteado a mis compañeros antes del corte si fue una buena decisión o no que Carlita Constant haya dejado el Mega que está en uno de los primeros lugares para irse a canal 13 Adriana ¿qué crees tú y por qué? yo creo que está estupendo pero a mí me gustaba la idea de que ella fuera al reality porque creo que de todas maneras las facetas donde ella se luce lo hace bien y creo que ella junto con Ignacio Corbalante juro que no necesitan hablar con una mirada y entiende lo que necesita el director de ella como animadora en una de esas en una de esas la vemos yo no creo que esté 100% descartado Daniela ¿qué opinas tú? funcionaría bien yo creo que Megan no sube a aprovechar el tremendo rostro que es Carla Constant y por eso ella tomó la decisión de irse porque no había un proyecto importante donde ella podía estar claro Pablo ¿tú estás de acuerdo con lo que han planteado las chicas? yo pienso lo mismo no la supieron cuidar y no la supieron dar un proyecto grande importante o finalmente dejarla lista en el matinal en el mucho gusto junto con la Karen y el Neme lo haría perfecto pero algo tiene la grúa televisiva de Canal 13 que está llamando la atención de tanto rostro de mega que tantos han ido para el Canal 13 va como 5 o 6 va como 5 o 6 mucho dinero amigo ¿tú estás de acuerdo también con los compañeros que al parecer encuentran que fue una buena decisión yo también estoy de acuerdo porque no tiene mucho que perder estaba haciendo un programa los fines de semana además que lata como que te coarta toda la vida familiar que es tan importante y todo el día todo el día el día claro la mandaban para el paraíso para Santiago los fines de semana entonces yo creo que independiente que lo pasaba bien en mega Canal 13 además es la casa de sus orígenes está como en casa cuidada y como te digo no tiene mucho que perder y además se va a trabajar con la misma gente que la llevó a trabajar al mega hace 10 años por lo tanto queda todo en familia bueno le deseamos lo mejor a Carla Constan lo cierto es que su talento es indiscutible y por algo se ha convertido y se ha mantenido como los rostros más cotizados de la pantalla algo dijiste tú que mujer va a salir perdiendo con la brigada de la Carla dicen por ahí que hay un programa que estaba pensado para Ángeles Araya ay otra vez pobrecita esa mujer pero Dios mío para que vamos a terminar así a su día Carla Constan vamos a reportear mucho más de ese tema para mañana entregarle todos los antecedentes sobre esta y más noticias que descansen nosotros nos comenzamos a separar a dejarlos con en la sintonía de zona latina viene sin dión ni ley muchas gracias por todo hoy día Adriana Barrientos Daniela Aránguiz Pablo Candia Cecilia Gutiérrez nosotros nos vemos mañana a las 9 de la noche con más zona de estrella un beso cuídense